Los ancianos de Trinity Bible Church de Dallas han comunicado la suspensión indefinida del pastor Stephen Lawson, luego de que él mismo confesara haber tenido una relación inapropiada con una mujer. Esta decisión lo aparta de todas sus actividades ministeriales, y también se ha eliminado su nombre del sitio web de la Iglesia. Además, Lawson dejará de recibir compensación económica de la congregación. En su mensaje, los ancianos expresaron su tristeza por los acontecimientos y manifestaron su deseo de que Lawson encuentre arrepentimiento genuino. Animaron a la congregación a mantenerse en oración por él, por su familia y por los líderes de la Iglesia. Hicieron énfasis en que Jesucristo, y no ningún hombre, es quien guía la Iglesia, citando la fundación de Trinity Bible Church en 2018 como prueba de su continua dirección. La Iglesia subrayó la importancia de recordar las palabras de Primera de Corintios 10-12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este triste suceso también fue una oportunidad para que la Iglesia reflexionara sobre la gracia y el perdón que ofrece Jesucristo a todos aquellos que caen. En varios versos de las Escrituras, encontramos palabras de consuelo que nos recuerdan que todos los seres humanos somos pecadores, pero siempre hay esperanza en el arrepentimiento. Romanos 3-23 dice, Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo nos recuerda que nadie está exento del pecado. Sin embargo, en Juan 3-17 encontramos esperanza. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mi hermana Emperatriz, yo no sé por qué dice que su mensaje era más largo y que no se está publicando. Yo no controlo eso. Así que, nuestro gran amigo Luis Daniel, Dios te bendiga. La caída en pecado de un hermano no tiene nada que ver con abrazar un sistema teológico. Sí tiene que ver, desde nuestro punto de vista, sí tiene mucho que ver. Aunque no es lo que determina nada. Tenemos que lamentar por la noticia, orar por el hermano y su familia. En eso estamos de acuerdo. Y aquí me estaban diciendo que estaba muteado, pero aquí saludamos. Bendiciones a todos los que oyen. No me estaban oyendo. Ok, déjame ver. Ahora se oye, ahora se oye. Ok, me están dando... Me están dando una pregunta interesante. Las malintenciones que enfrentan ellos en la caída del hermano, si eso está predestinado por Dios. De eso vamos, de eso vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy quiero tratar este asunto. Primero, quiero que hablemos, porque vamos a hablar, no solamente vamos a hablar de esto, sino que vamos a hablar de una doctrina calvinista. El programa de hoy estaba destinado a dar respuesta a la locura que dijo Claudio cuando vino aquí al canal a hablar sobre el calvinismo y sobre el amor de Dios. Yo voy a atender eso ya mismo, pero primero quiero que hablemos un ratito y que pensemos en esto que pasó con Steve Lawson. Primero, a mí no me sorprende. Yo espero que los hombres pecadores pequen. A mí no, yo no tengo ningún problema con... O sea, sí tengo problema porque se supone que no pase. Pero aunque lo ideal sería que no pasen estas cosas, lo que sí es cierto es que es inevitable que el pecador no peque. Y por supuesto se tiene en consideración el asunto este de que es una persona conocida y que tenemos que, ¿sabe? El peso de la afrenta al evangelio es mayor por la cantidad de personas que lo seguían. Pero el asunto del pecado está resuelto en Cristo. O sea, a mí en cuanto a la vida del pastor Lawson, no me preocupa su vida espiritual, se lo digo en serio. En el sentido de que yo sé que si él está en Cristo, pues si siete veces se cae el justo, siete veces Dios lo levanta. Lo que debemos reflexionar es que puede llevarnos a eso. Y yo creo que para contestar la pregunta de qué tiene que ver esto con la postura teológica, yo creo que sí tiene que ver bastante, porque nadie puede vivir más allá de su teología. Nadie puede vivir más allá de los límites de su teología. Voy a abrir ya mismo los, voy a abrir ya mismo el string yard para que pueda entrar toda la persona que quiera entrar y que hablemos un ratito sobre esto. Pero quiero establecer un punto primero. Hay un verso bíblico en Proverbios, capítulo 16, verso 18, que dice delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. Y yo de Steve Lawson no voy a decir mucho más de esto que voy a decir ahora y me gustaría que vinieran algunos de los hermanos, suban un ratito y podamos discutir el tema. Como les digo, el asunto del pecado es el, es el Cristo, Steve Lawson y todos nosotros somos grandes pecadores. Pero Cristo es aún mejor salvador que lo que nosotros somos pecadores. Cristo es un gran salvador. Así que la obra de Cristo está completa. Y si él nació de nuevo, pues esto simplemente es una caída y no debe escandalizarnos a nosotros que los pecadores cometan pecado. Más allá, más allá de la pena que da, yo creo que, pues, no sé, de verdad que no sé de qué otra manera decirlo que no se oiga mal. Yo no estoy justificando la caída. Yo simplemente estoy diciendo que el asunto del pecado en Cristo está resuelto. Ese pecado ya está perdonado. Ah, que ahora el hombre no puede cumplir con su ministerio por esto que pasó. Sí, eso es cierto. Ya él no puede estar de nuevo en el ministerio porque no cumpliría con los requisitos para el ministerio. Es una persona que tiene reproche sobre él. Entonces tendríamos que ver, tendríamos que ver qué es lo que piensa hacer la iglesia con él. Yo creo, yo pienso que ellos no van a restaurarlo nuevamente al ministerio. Yo no creo que es lo correcto. No creo que por eso es que yo digo eso de que los dones son como es que los ministerios y los llamados son irrevocables. No, 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 Dios te puede llamar a hacer algo y Dios te puede decir tú vas a ser pastor si es que Dios se lo dice a uno así. O tú puedes venir y ser pastor. Eso no quiere decir que tú vas a ser pastor toda la vida porque cosas como esta pueden pasar. Ahora, ¿por qué traje el texto de Proverbios 16? Es porque Steve Lawson y aquí yo estoy dando mi opinión y que es algo que yo considero que es un mal dentro del calvinismo es que sufren de una arrogancia colectiva y no estoy hablando de todos los calvinistas tampoco, estoy hablando de un gran número de calvinistas con los que yo he tenido que lidiar y es el nivel de arrogancia tan grande que tenía Steve Lawson siempre que lo voy a predicar siempre tenía la manía de poner por debajo a las demás personas y aunque es cierto, por ejemplo, creo que ¿quién era el que estaba hablando? Creo que Luis, Luis Ovele estaba hablando, está por aquí. Yo creo que él estaba hablando esta mañana sobre lo que él decía de Joe Lostin y Joe Lostin no es el santo de mi devoción. Ahí es donde está el problema. Es que si tú te levantas a un estandarte donde tú eres mejor que todos y como que tu doctrina es la mejor de todas porque tú entendiste estas doctrinas de la gracia, entonces caemos en un orgullo y el orgullo siempre desemboca en pecado. El orgullo siempre desemboca en pecado y el mal del calvinismo es precisamente eso. Yo no estoy diciendo que él cayó porque era calvinista. Yo lo que estoy diciendo es que la arrogancia entre el corazón del ser humano siempre va a desembocar en más pecado. que el mirarte por encima de los demás siempre va a terminar, siempre vas a terminar pecando, siempre. No es que a veces, no es que de vez en cuando, siempre. La altivez de espíritu atrae la caída. Antes de la caída viene ese orgullo, ese deseo de ser el que impone, ese deseo de ser el que está por encima de todos. Y tristemente una de las razones que yo podría sin conocer los detalles de la situación, lo único que sabemos, lo único que sabemos es que supuestamente él confesó una, lo que describieron como una, porque también eso es un eufemismo. porque es que hay tantas cosas que desembacar. Yo le digo una cosa, yo a mí, a mí me gusta tener concilio. Por ejemplo, cuando yo era pastor, yo estaba por ahí sin concilio, pero decidí someterme a un concilio porque no me gusta estar ahí suelto. Pero los concilios son, son unos cuerpos políticos. Nadie se confunda con esto. Los concilios, las denominaciones, esto de los bautistas y los nazarenos y los metodistas, son cuerpos políticos. Lo que hizo la iglesia de decir que era una, una relación inapropiada, que es una relación inapropiada. Llámenla por el nombre. ¿Entiendes? Llámenla por el nombre. Ustedes usan estos eufemismos para esconder lo que de verdad pasó. Lo que conocemos es eso. Una, una, una relación indebida con una mujer que no es mía se llama adulterio. Llamémoslo, llamémoslo la cosa como es, porque de lo contrario, lo que vamos, lo que nos estamos exponiendo es a, a, a quitarle la severidad a las acciones. ¿Entiendes? Cuando tú dices, en lugar de decir, fulano cayó en adulterio, dices, no, él tuvo una relación, ¿cómo fue? Una relación inapropiada, ¿qué es eso de una relación inapropiada? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come esa vaina? ¿Qué es una relación inapropiada? ¿Qué es eso de una relación inapropiada? Eso por un lado. Por el otro, la arrogancia de Steve Lawson. Un ser completamente arrogante, como tristemente, tengo que decir, de la mayoría de los calvinistas, que yo me he topado. Con muy raras excepciones, me encuentro a alguien que no sea un arrogante por creer que sabe, por creer que conoció, por creer que llegó a algún tipo de conocimiento que el resto de los mortales no posee. Entonces, yo creo que eso abona también a la situación espiritual de la persona. Cuando tú ves una persona que se siente por encima del promedio, que se siente por encima de todos, tarde o temprano, el orgullo desemboca en pecado. No hay de otra. Otra cosa que yo noté en Steve Lawson, que fue una cosa que a mí me escandalizó, de él, es que él, como también sufren muchos hermanos calvinistas, idolatran, no tienen la mirada puesta en Cristo, tienen la mirada puesta en sus maestros. O sea, ponen su mirada en aquel que le enseña. Por eso es que tenemos en Latinoamérica gente como Miguel Núñez, Suel Michelén, gente que son idolatrados casi por esta gente. Hoy yo estaba recorriendo por YouTube y Miguel Vaz estaba destrozado. Miguel, ¿qué se llama él? Miguel Vaz, ¿qué se llama él? Vaz, el de España. Este otro señor, Will Graham, estaba con el corazón partido. Y es, y o sea, es una situación triste, es una situación triste, pero el problema que también tiene que ver con su, Juan Manuel Vaz, es la cosa. El problema que también tiene que ver con su soteriología es que ellos tienden a idolatrar a su gente. Idolatran a sus, a sus líderes. Escuchemos por un momentito lo que dijo Steve Lawson sobre John MacArthur hace poco, no fue el año pasado, y vamos, vamos a ver qué, qué podemos sacar de ahí. y esa voz es John MacArthur. Y espero que él pueda estar con nosotros mañana. Y creo que el 5% de John MacArthur es más de lo que el mundo evangélico que se ha puesto juntos. O sea, lo que dice este señor sobre MacArthur, a mí personalmente, me hace mucho ruido. A mí me hace mucho ruido porque ¿de dónde sale eso? ¿De dónde? ¿Qué lugar en el corazón? ¿Qué lugar en el corazón de este señor ocupa ocupa John MacArthur para que él diga que que 5% o sea, cojamos a John MacArthur, piquémoslo en 100 pedacitos, 5 pedacitos de John MacArthur valen más que todos los misioneros que están dando su vida por Cristo en sitios inhóspitos y en sitios que son, que están siendo perseguidos, que 5% de John MacArthur vale más que todos los pastores que tienen que a veces ir a pie de un pueblo a otro en Latinoamérica o en cualquiera de estos otros países del tercer mundo para poder llevar el mensaje a las diferentes iglesias en los diferentes campos que 5% de John MacArthur vale más que todo el cristianismo que todo el evangelicalismo completo y yo me pregunto ¿qué lugar ocupa John MacArthur en el corazón de este señor? Usted ve pues ya yo estoy viendo dos cosas estoy viendo la arrogancia la arrogancia que se le veía hasta por los poros a este señor Lawson y la idolatría que tienen con sus líderes con sus maestros y las dos cosas las dos cosas conducen al pecado conducen al pecado ¿por qué? porque primero yo estoy por encima de todos y el centro de mi vida el centro de mi admiración no es Cristo sino que es otro maestro un calvinista como quiera que se llame ese SSC no me estoy gozando lo que pasa es que estoy diciendo la verdad y en un mundo de hipócritas decir la verdad es un escándalo eso es lo que te está pasando en un mundo de hipócritas el que se le ocurra decir la verdad eso va a ser un escándalo así que en cuanto a lo que tiene que ver con él perdió la salvación yo no creo que se pierda la salvación así que en cuanto a lo que tiene que ver con él si él fue salvo si él de verdad fue salvo si él de verdad fue salvo si de verdad un hijo de Dios porque eso sería otra cosa habría que analizar esto habría que analizar esto a la luz de sus doctrinas porque quiere decir entonces que ahora mismo Steve Lawson debe tener un conflicto en su mente terrible porque se supone que si tú eres elegido tú vas a perseverar y tú te vas a mantener y tú vas a vivir una vida santa entonces ¿qué pasó aquí? por el otro lado no sé por qué la iglesia le molestaría simplemente yo si van a ser consistentes con su doctrina tendrían que decirle mira Steve no hay ningún problema cógete unas vacaciones de seis meses más cógete un año sabático cógete un año sabático porque al final del día esto estaba predestinado todo está ordenado de acuerdo al sabio consejo de Dios esto estaba dentro de los planes de Dios para que tú te cogieras una vacación si vamos a ser consistentes con el calvinismo ¿entiendes? este hermano ¿tú quieres entrar para que para que discutamos esto aquí de frente y no dejes estar haciendo comentarios bobos nadie está nadie se está alegrando yo no me alegro ¿sabes por qué yo no me alegro? porque para bien o para mal él es parte del pueblo de cristianos y siempre nos va a hacer daño siempre le va a hacer daño a la iglesia cuando una persona que dice ser cristiana falla siempre lo que pasa es que hay gente que son como este hermano que está aquí que ellos quieren justificar la caída de la gente quieren justificar el pecado de la gente seguramente tú tampoco le llamas pecado ni tú tampoco le llamas adulterio tú le vas a llamar una relación indebida pero yo yo no voy yo estoy claro de que él sigue siendo si él se convirtió de verdad él es un hermano en Cristo él es un hermano en Cristo y pues es un hermano en Cristo que falló y que falló y que acaba de anular su ministerio canceló su ministerio no es el primero que falla no será el último pero esta característica que yo he estado enumerando aquí esa arrogancia esa altivez esa altivez y esa y esa admiración desmedida por otro hombre pues a mí no te queda más remedio o sea en el momento cuando tú chocas con eso lo que te queda es descender al pecado y no queda de otra y esa por lo menos es mi apreciación esa es mi apreciación ya me voy a dar un poquito de los comentarios aquí porque no quiero que se me atrasen ¿dónde me quedé? ¿dónde me quedé? ok una pregunta aquí fue donde me quedé si eso estaba predestina esa es la buena pregunta para los calvinistas porque se alarman porque se entristecen porque deberían darle gracias a Dios de que la voluntad de Dios se hizo Jehová Dios Jehováquitos y el nombre de Jehová bendito porque esto estaba escrito esto iba a pasar es más dependiendo del calvinista que usted le pregunte Dios fue el que ocasionó que eso pasara si usted le pregunta a John Piper va a decir que Dios lo ocasionó si usted le pregunta a Claudio que estaba de quien vamos a estar hablando el día de hoy si usted le pregunta a Claudio Claudio va a decir eso lo ocasionó Dios ¿para qué? Dios tendrá algún plan pero si son consistentes con su calvinismo tendrán que decir esto es el plan de Dios gloria a Dios por la caída de Steve Lawson Dios tendrá algún plan en algún lugar donde nadie lo sabe a ver hermano Félix los primeros en condenar a Lawson fueron sus propios colegas calvinistas ya no aparece en la página de McArthur ni en la de Trinity es que tú sabes cómo es esto a la que uno se da el resbalón Dios por eso comencé diciendo que el problema de Steve Lawson no es con Dios si él si él si él falló y está arrepentido ya ya está en cuanto a Dios no hay problema porque el problema del pecado está resuelto el problema que tiene él es con la gente lo borraron todo yo creo que mucho de lo que está pasando no es casualidad dentro de estos grupos llevan mencionando varios escándalos y van a seguir pasando porque la actividad de espíritu es la puerta de la caída pero es bueno o malo hay que pensar de los fríos los calvinistas también condenaron a Rabi Sacaraya cuando todo le salió a la luz y como te digo mira yo creo que está bien que lo hagan pero no con eufemismo no diciendo cosas así como tratando ocultarlo no mira el hombre se cocotó el hombre cayó el hombre falló ok ya para adelante no hay nada más que hacer ahora como 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 conciliamos el hecho que acontece como lo conciliamos con la doctrina carvinista estaba esto ordenado no estaba ordenado ya no debe ser el pastor ese pecado está perdonado y si no se arrepiente bueno si no se arrepiente yo personalmente creo que si es nacido de nuevo si Steve Lawson era nacido de nuevo si era un hijo de Dios si es un hijo de Dios él se va a arrepentir si él no se arrepiente se pone rebelde pues quiere decir que como los mismos carvinistas le encanta decir eran de nosotros pero salieron de nosotros para que se supiera que no eran de nosotros no hay ningún problema Lawson ya fue predestinado ante la fundación del mundo para ser salvo si adultera usted suicida no pasa nada ese usted ve comentario como el de Adonai son los los que crean estas doctrinas carvinistas esto es lo que pasa entiende ya esto está predestinado cuál es el issue cuál es el problema dónde está la dificultad qué pasó qué fue o van a decirme los hermanos carvinistas de que no que esto fue que a Dios se le pasó y miró para allá y dijo ay Dios mío se me cayó se me cayó este muchacho usted debe estar gozando hay que someterse a la restauración eso sí es verdad quiero quiero darle a esto si hay algún hermano que quiere subir voy a subir el link ahora si hay alguien que quiere subir para que conversemos un momentito sobre este asunto antes de entrar al próximo tema pues lo hacemos ya lo yo bueno qué más tenemos yo pienso que ellos reaccionan según según el que cae si eso es cierto mira esto yo estaba viendo este de chosen porque esa es la es la hipocresía como le digo hay gente que va a decir mira te estás gozando por lo que pasó jamás en la vida me voy a gozar yo porque un hermano se cayó jamás jamás en la vida el problema no es el que se cayó el que se cayó la obra de Cristo está completa en él la obra de Cristo está completa en él él no tiene mayor problema que sea tener un corazón arrepentido y con el el problema con Dios está resuelto y ahora le toca resolver el problema con su esposa eso es todo pero lo que hay que analizar es la hipocresía que hay a través de ciertos medios de que si aquel que es pentecostal o aquel que es neopentecostal hace una cosa le caen arriba le hacen 20 videos y aquí están ay bendito vamos a pasarle la mano porque lo que pasa es que él porque es que es que somos todos humanos y todos podemos caer y es cierto todos podemos caer pero por qué no muestran ese mismo tipo de empatía cuando alguna otra persona de otra denominación que no comparte que no comparte su calvinismo se cae o comete errores yo por eso los critico a todos por igual a los pentecostales a los neopentecostales a los bautistas a todos por igual porque hay que tener un compromiso con lo que uno considera cierto y verdadero pero aquí está el señor este que tuvimos una leve discusión la otra vez por de este señor se llama de Chosen y ahora le está tirando la toalla bendito hay que tener paciencia hay que darle la vuelta porque este es uno de mis de mis becerros de oro y a mí los becerros de oro cuando se caen pues uno lo que tiene que hacer es pasarle la mano porque son idólatras son idólatras la otra vez cuando Steve Lawson dijo lo que dijo sobre MacArthur de Chosen se puso a hacer comentarios en el canal aquí en el canal no que no se puede hablar de los siervos de Dios que no se puede pero no es eso lo que vive en la vida siendo los reformados con el resto de la gente lo que es igual no es ventaja mi gente lo que es igual no es ventaja bueno antes de entrar al próximo tema me gustaría ver como empiezo de acá porque tengo otros mensajes vamos a ver si lo borraron es que tiene el aseo de las piedras para es que tiraron las piedras para pedir están libres de todo pecado los lanz los lanza piedras no como que me perdí ahí el problema no es si se arrepiente o no el señor ese era una figura de autoridad que durante su relación indebida enseñaba a su congregación sobre santidad y la familia el Chosen si esa muy fan de MacArthur si no es un idólatra ese Chosen es un idólatra lo que le falta es que me imagino que en la casa tendrá un altar ahí que le prende velita este aquí está el link antes de empezar el próximo tema porque de verdad lo que tiene que ver con este señor Lawson no no creo que sea para más si usted quiere venir y discutir esto que estamos discutiendo dar su opinión ahí está entre entre ahora calle para siempre este para que discutamos un ratito esto nadie sabe cuando esto pasó parece ser que de acuerdo a las declaraciones de la de la iglesia hace un par de días unos cuantos días que fue que él vino y habló no y de verdad no es bastante ambiguo la manera en que en que lo ponen es bastante ambiguo por aquí tenemos mi hermanazo desde el otro lado del mundo yo te bendiga como está mi hermano yo te dije yo te dije ayer que iba a venir por acá me levanté porque ayer me fui a dormir bien noche para mí ahora son las 9 y 33 esto es sábado para mí yo quería eso es el día que puedo dormir más pero pero por tu culpa por tu culpa y por tu gran culpa este yo estuve yo estuve viendo tu programa esta mañana concordo contigo en yo diría el 95% de las de las cosas que oí es más de en todo este yo creo el problema el problema con este muchacho con este señor desde mi punto de vista no sé qué opinión te merece lo que yo dije sobre el pecado el asunto del pecado no es problema porque el asunto del pecado en un corazón arrepentido este eso es lo que eso es lo que más fácil se arregla en el sentido de que Cristo ya pagó por nosotros el problema es de que el de que este señor eh Lawson ha estado desde que yo lo conozco de que me acuerdo este condena a todo el mundo condena a todo el mundo está lo que han dicho y lo que también y me y me no ahora sí voy a decir algo que me gusta algo que sí gozo eh porque que eso que te están diciendo a vos ahorita que estás haciendo gozo estás celebrando ayer Will Graham cuando hizo su video o mejor dicho cuando subió su video porque no no lo hizo en vivo sino que lo subió eh él hizo una encuesta y la encuesta era que si era correcto que yo celebrara que había caído los ojo o sea que vemos como están eh están tratando de desviar el enojo que correctamente ellos deben de sentir contra Lawson lo están tratando de de desviar hacia otra cosa hacia otra persona hacia otra situación pero que no sea Lawson porque les cuesta le está costando aceptar de que su ídolo o uno de sus ídolos ha caído les cuesta y yo eso lo puedo entender y cualquier psicólogo cualquier profesional cualquier y oíme bien Ruiz no sé hasta si hiciste cuidado pastoral cuando vos estudiaste para ser pastor cualquier eso es una cosa que nos enseña en cuidado pastoral que una persona cuando es dolida a algo que ellos quieren quieren eh y quieren eh re como se llama redirect re re redirigir esa culpa a otra cosa entonces y aquí está la cosa eh Rubi que es lo que nos está diciendo esto que esta gente se se presenta como como grandes maestros de la palabra como grandes pastores pero lo que estamos viendo en sus seguidores ahí se está evidenciando que todo lo que han aprendido no les sirve para nada o sea que ellos no ellas han enseñado puro conocimiento y por y decirlo así conocimiento bien elemental bien superficial pero ellos ellos creen que están que son grandes eruditos que bla 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 entonces el cuidado pastoral no los han formado a estas personas como cristianos maduros sino que los los han formado como cristianos mediocres ¿por qué? porque no pueden no 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 tienen la 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 gallardía o la o la madurez de decir bueno hermano el hermano pecó él sembró él está cosechando lo que sembró eh él según la vara que él eh juzgó hasta es juzgado no lo único que hacen es el que el que el que cree que está firme eh mire que no caiga eh que ustedes que son espirituales eh que lo que lo restauren cuando estas personas hicieron eso citaron algún versículo así para todos los enemigos que ellos tienen ni nunca nunca lo han hecho entonces es 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 una mala todos estos cristianos que están criticando a vos criticando a mí de que nosotros estamos celebrando están evidenciando su falta de formación cristiana eso es lo que están evidenciando y es bien triste porque eh leerlos a ellos como yo siempre he dicho no veo la diferencia entre ellos y los señores de Maldonado cuando 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 critican Maldonado Cacholuna Dante Gebel no veo la diferencia yo no hay diferencia entonces ese es el gran problema que yo veo más allá del pecado de nuevo y hago y reitero si él es un cristiano verdadero si si Dios si él es nacido de nuevo el problema del pecado es lo de menos ya eso está resuelto en Cristo pero cuando yo veo la manera en que la gente o sea yo por lo menos el análisis que yo hago en la forma en que yo lo percibía a él nunca me dio y después hay que ser honesto tampoco lo conozco personalmente sí pero para mi suegra tenía tenía un dicho que decía para prueba con un botón basta y cuando tú ves a una persona que siempre tiene que hablar mal de los demás para que él sobresalga y cuando tú ves a una persona que tiene ese nivel de arrogancia y una persona que el nivel de admiración que tiene por John MacArthur es que el pastor que me evangelizó a mí que los misioneros que están dando a su vida todos juntos no llegan al 5% de MacArthur yo digo esta persona tiene una admiración por MacArthur mayor que la que se tiene por Cristo para mí esos comentarios no son de una persona cristocéntrica y cuando tú no tienes a Cristo como centro sino que tiene un hombre y cuando tú eres tan arrogante antes de la caída viene el tibet de espíritu yo ayer en mi análisis también dije esto de que de que de que porque si porque supuestamente Lawson se vende como un gran predicador como una persona como una persona de que que es como uno de los mejores predicadores que hay vivo ok Rubio si vos tenés en tu iglesia uno de los que dentro de tu grupo porque dentro del cristianismo vos bien sabes que dentro del cristianismo ellos son un pequeño grupo ellos se tiran a mí me parece que dentro del cristianismo tú 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 estás celoso porque dentro del cristianismo mundial se aman estos son los pastores más amados cual cristianismo mundial anda a África no sé ni se conocen aquí en Australia y por decir una cosa Ridley College donde yo estudio se conoce como uno de los seminarios donde enseñan más predicación en todo el mundo no tienen el libro de Omar Carter no no ese libro no se usa acá voy a la biblioteca a la la biblioteca de del de la de la escuela de la universidad de divinidad que es la si no me equivoco la biblioteca más grande en el hemisferio sur 300.000 libros teológicos 300.000 libros teológicos voy ahí busco el libro pero en el caso de Omar Carter no lo tienen tampoco entonces entonces esta gente no tiene el alcance que sus líderes le han dicho bueno ellos son ellos son los los megapastores en Estados Unidos y Latinoamérica sí pero pero en el mundo no y aún en Estados Unidos tampoco porque yo me acuerdo cuando alguien alguien trabajó con los botistas del sur ahí en ahí en cómo se llama en 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 luvio que te digo van a vender la sede porque van a vender la sede de los botistas del sur porque porque por los abusos que han estado no tienen plata tienen que vender las sedes que esto está bien feo esto está bien feo se está poniendo bien feo esto es peor que la política sí entonces qué es lo que pasó yo ayer di mi opinión y creo que es una opinión basada en lo en lo que yo he visto vos y yo ya no somos niños para que nos metan el dedo en la boca eh eh por qué si vos tenés el mejor predicador que se considera dentro de tu grupo por qué vas a dejar que ese predicador se vaya a tu iglesia y Lawson se ha estado cambiando de la iglesia ya por algún tiempo pero yo eso lo eso simplemente lo 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 es algo que yo pensando en 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 alto y qué es lo que pasó eh ahora me ahora me informaron de que dentro de la iglesia de MacArthur y esto es una información que yo cuando cuando las personas se les pide y vas a salir aquí en esto va a querer dar en este público no 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 porque yo no quiero problemas porque ellos han visto lo que están haciendo con vos lo que hacen conmigo pero que dentro de que que pero que esto de Lawson se ha sabido ya por como 10 años dentro de Grace to You pero ellos han tenido la 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 ellos han tenido la la fe de que el hombre iba a cambiar entonces por eso es que todo bien raro como no no yo que tú no me suscribo a eso porque no no por eso por eso por eso yo le dije a esta persona tenés que salir en público no es que tengo miedo ah bueno y eso es una cosa que yo 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 siempre he dicho cuando yo MacArthur se muera van a salir muchos a hablar porque el miedo que le tienen el miedo que tiene la gente pero la cosa es esta de que esta es una observación que yo hice ayer que es es ilógico que vos tengas a uno de los mejores predicadores y lo dejes ir y nadie y nadie sabe ah se cambió la iglesia ah si porque ah no se cambió la iglesia no solamente porque eso es lo que se da vos sabes bien en los bautistas del sur también se cambian la iglesia porque porque hay se encuentra pecado se encuentra pecado y esto de adulterio de un señor y ahorita Rubio vos tenés mi edad un señor 73 años que esté haciendo estas cosas no es a ver qué fue lo que pasó esa es la cuestión que usan tanto eufemismo si claro pues pero me gustaría que fueran claros pero con sus hechos dicen todo en menos de 24 horas en menos de en 12 horas ya todo estaba borrado es como que si ya tenían ok este tal día lo va a decir a los minutos borramos todo ya está borrado ya solo está el botón ya te borraste sí pero la pasé justo eso hoy mismo hicieron con Ravi Sacarayas recuerda que cuando salió todo el revoluque se descubrió que era cierto bueno pero conseguir un y te vuelvo a decir ahora es difícil quien descubrió todo eso bueno yo no soy fui solo fui yo y a quien odiaban tanto fui yo fue Juan Banjo Juan Banjo Cor ese fue un gringo que era Bautista Sur que se hizo ateo pero que él empezó a indagar acerca de los degrees de Ravi Sacarayas él empezó a llamar a Oxford empezó a llamar a todos los lugares donde él decía que tenía degrees que tenía grados académicos y no los tenía yo empecé a indagar también de cómo es que este hombre tenía sus spas y qué es lo que hacían los spas masajes con feliz ya sabes cómo ese hombre después todos pero nadie creía nadie creía todos decían que era imposible y era un ministerio que al año recaudaba 42 millones de dólares pero quién era el celoso Luis Joven quién era el que el que mentía Luis Joven quién era el que cada vez que uno dice y que alguno de estos panfilos dice que le tienen envidia envidia de qué que tengo yo envidia de qué le voy a envidiar yo a alguien que estoy criticando que a todas luces y no y la cuestión es que si tú criticas a Guillermo Maldonado le tienes envidia a Guillermo Maldonado si tú si tú criticas a MacArthur tú le tienes envidia no 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 estamos diciendo lo que desde nuestra conciencia creemos que es lo correcto y también en mi caso lo que he visto es un patrón toda esta gente es igual toda esta gente es igual siendo neocalvinista en el caso de Lawson y en el caso de Guillermo Maldonado no tienen el mismo patrón son la misma moneda solo diferente cara eso es lo que yo siempre he dicho eso es lo que siempre he dicho ¿por qué? porque son seres humanos pero uno simplemente muestra su uno muestra su altivez más evidente que el otro eso es todo pero los dos para mí y siempre lo he dicho y lo mantengo y se confirma una y otra vez de que los dos son dañinos al evangelio los dos son dañinos al pueblo de Dios esta gente todos ellos tienen que desaparecer todos tienen que desaparecer pero no lo van a hacer porque Dios deja esto como Dios deja y ahí me lo puedo decir Dios y así como Dios dejó a ciertos cananeos para probar al Señor para probar al pueblo así ha dejado Dios a John MacArthur a Lawson y lo digo con ningún con ningún peso lo siento que lo estoy diciendo aquí en tu canal no sé si me traes para que ponga más fuego pero lo mismo pienso yo de de Paul Washer de Sugel toda esta gente toda esta gente yo pienso que toda esta gente dejada aquí en las redes que polulen para que el Señor para que nosotros sepamos discernir para aprender a discernir no vamos a saber discernir si no hay si no hay que discernir porque a veces esos pastores son la reprensión de alguna gente cuando tú caes en las manos de estos pastores a veces es que Dios te está reprendiendo y de nuevo déjame aclarar esto porque yo creo que esto te quede meridiamente claro porque estoy viendo comentarios vamos a atender los comentarios ahora Luis para que para que tú también este entiéndame esto todo que me está viendo ahora mismo habemos 116 personas conectadas que de hecho denos un like bendito sea Dios que eso no le cuesta nada si no se ha suscrito al canal suscríbase al canal ya vemos 121 personas como es posible o si no vamos a cortar a Rubi como dijo el comunicado y eso a mí me cayó tan mal Rubi ya no vamos a renumerar o como como es que dice el comunicado pero eso es lo que están diciendo ya no le vamos a pagar a Lawson como que si eso iba a placar el enojo de la gente sería el colmo sería el colmo que le sigan pagando eso fue caro eso fue caro vamos a atender los mensajes un ratito antes de entrar a ok ok vamos a ver veamos la psicología de esta gente Juan Gabriel Martínez en alemán nos dice yo escucho y callo pero igual escribe pero igual escribe porque pronunciarme sin prudencia sobre el tema solo delataría mi arrogancia y poco temor de Dios no me quiero atrever a juzgar al criado ajeno es que nadie está juzgándolo caballero no sé si usted entiende que es lo que estamos haciendo aquí de hecho de quienes estamos hablando no es de él el problema con él está resuelto con Cristo el problema es de los que lo idolatran ok entonces digamos si pasa no sé dónde que trabajas Rubi pero en mi trabajo si pasa si alguien se accidenta ya no hablemos de eso ya no hablemos de eso no hablemos cómo llegó el problema cómo podemos evitarlo cómo podemos seguir adelante eso es lo que están diciendo esta gente esta gente quiere que nosotros no 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 hagamos ahorita vi que Will Grant dice hizo un video 16 consejos para no caer en adulterio y yo ya hice una una cosita arriba le puse el número 17 no estar viendo todo un mes un video de Yesenia Ten entonces él mismo él mismo evidencia esas cosas por eso ahora yo no sé yo no sé vamos a ver qué nos dice este señor Hugo Díaz dice denunciar el mal en qué lugar somos llamados a tomar la caída de un hermano para hacer un en vivo para comentar sobre lo malo que es solo por mi propio prejuicio lamentable ok hace conferencias de estas cosas de qué estás hablando qué hipócrita qué hipócrita qué doble cara yo no sé cómo tener la cara de aparecer por aquí esta gente han hecho el el bueno te voy a dar el ejemplo de porque todos los años por su causa o o expositores es puro y te lo voy a decir en chileno puro pelar de más gente pelambre hasta decir no entonces qué pasa el 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 porque quiero oír como este va a criticar al otro aparte de eso Hugo, mira Hugo yo espero que todavía estés por ahí Juan el Bautista por quedarme en el Nuevo Testamento Juan el Bautista le dijo sin vergüenza al rey Hugo diría que eso está malo no, eso está mal y en adulterio también que estaba Jesús le dijo a los líderes religiosos que mira si eran líderes religiosos que Jesús nunca le quitó la autoridad a los fariseos porque él dijo hagan lo que dicen los fariseos no hagan lo que ellos hacen pero hagan lo que ellos dicen quiere decir que Cristo nunca le quitó nunca le quitó la autoridad pero le dijo ustedes son hipócritas sepulcros blanqueados Pablo tomó al Papa y le dijo al Papa lo que tú estás haciendo es de condenar porque era un hipócrita ya te hiciste ¿de qué estamos hablando Hugo? exacto ¿de qué estamos hablando? es natural que alguien se duela por la caída de un consiervo es obvio que no se siente lo mismo por uno que tranquila las ovejas es cierto yo te voy a decir una cosa yo cuando pasó lo de Ravisacar a mí me dio mucho pesar porque a mi vida personalmente a mí me ayudó y la palabra de Dios que él predicó es palabra de Dios eso no cambia ahora el diablo cita la palabra de Dios si el diablo si el diablo predica el evangelio se convierte la gente porque el poder está en el evangelio y yo creo que está bueno sí 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 termina pero por ejemplo Guillermo Maldonado no empezó así Guillermo Maldonado no empezó así todos estos buscones ellos empezaron bien ellos empezaron tratando de hacerlo mejor pero después se desviaron y por eso es que los criticamos porque se desviaron en el caso de este señor Lawson yo no lo estoy criticando porque se cayó porque mañana me puedo caer yo o sea mañana el que estén hablando por ahí es de mí me puedo caer yo ahora ahora cuando tú te has levantado un pedestal en el que nadie más puede estar y que tú eres el más caracachimba y el papá la mamá el papá los pollitos entonces pues te busca la crítica yo yo en lo personal yo no como nunca lo vi como como siervos yo como nunca vi a este hombre como siervo todos ellos nunca jamás lo vi como siervos siempre y como yo he dicho antes yo desde los 10 años estoy en Los Ángeles bueno ya no estoy ahí pero oía a este oía a Mac nunca nunca me gustó yo dije siempre este señor era así y después con estos Lawson yo nunca los vi a ellos como siervos por eso quizás yo no sufro eso yo no paso eso pero sí lo que yo he venido diciendo desde ese año es que estas personas tienen estas tendencias y ahora se evidenció ya aquí le damos la bienvenida a nuestro hermano Félix Dios te bendiga Félix este danos una palabra ahí de introducción en qué qué crees de todo esto que ha pasado bueno yo este el día de ayer yo hice una una publicación sobre el tema criticando la doble moral porque hace poco o esto siempre lo hemos estado viendo las críticas que hacen muchos calvinistas los canales incluso el ministerio de Steve Lawson que que prácticamente estuvo dedicada a criticar líderes a otros pastores de otras denominaciones enteras o sea haciendo del árbol haciendo leña del árbol caído o sea critican a otros cristianos critican a Gigi Ávila del cual hace poco Sebastián se predijo que cuestionaba su salvación prácticamente lo mandó al infierno entonces el problema es que es lo que se dice muchos de nosotros que vemos como como esta gente ponen a estos líderes en un pedestal o prácticamente una idolatría de hombres que tienen muchos calvinistas porque si uno critica a uno de los suyos pues enseguida se escandalizan y te atacan entonces por ejemplo de Steve Lawson pues tratan de justificar o te dicen que tú estás como te estaba te estaba diciendo uno ahí que tú estás haciendo del árbol ¿cómo es? Leña y no nosotros no nos alegramos por esto simplemente criticamos la hipocresía de que si van a juzgar a otras personas lo que me parece bien como a Ravi Zacharias que yo también lo admiraba pero una vez que yo me enteré de los adulterios de las inmoralidades sexuales que él tuvo pues yo quité todas las publicaciones que él que él había hecho porque era uno de mis apologistas favoritos pero ya con esto pues ya no se puede apoyar ya cuando caen este tipo de inmoralidades sexuales y uno lo hace más por las mujeres que han sido víctimas en este caso pues muchos hablan de Larsen pero no hablan de la esposa la esposa es una víctima entonces se ve la hipocresía en estas personas y como tú dijiste hay asuntos teológicos en esto porque ellos dicen que hay que tener misericordia hay que tener gracia por él porque él cayó en este pecado aunque no sabemos si se ha arrepentido si se ha arrepentido de corazón pero eso es lo menos que ellos han tenido con respecto a otros pastores que no son calvinistas que han caído en pecado entonces pues una de las preguntas teológicas que uno hace es según el calvinismo porque muchos calvinistas dicen que si tú no tienes buenos frutos si tú no si tú no muestras evidencia de buenas obras entonces eso es señal de que tú nunca fuiste salvo entonces cómo eso aplica en el caso de Steve Larson quien predicó en contra de la de la pornografía en contra de la lujuria exhortaba a los jóvenes a vivir una vida de pureza hay videos de él sobre eso y sin embargo a la misma vez él estaba viviendo en pecado en un pecado de inmoralidad sexual entonces cómo aplica Hebreo 10-12 en personas como esta entonces yo yo lo que digo es que nosotros lo que lo que queremos es no ser y debemos tratar no ser como esos calvinistas que juzgan mucho con el dedo a otros cristianos que a otros líderes cristianos que han caído en pecado o sea no debemos actuar así de esa manera sino al contrario debemos demostrar una actitud mejor que ellos en el sentido de que debemos orar ahora por Larson principalmente por su matrimonio para que sea restaurado y para que sea sanado así que todas esas son preguntas que la persona la gente deberían cuestionarse y preguntarse sobre esto tengo aquí una pregunta que me hace o sea una pregunta o una pregunta es más ese es más un reclamo que una pregunta pero dice Rubi o ver cuál es el problema no tiene relevancia hablar de eso tendría relevancia si la salvación se perdiera bueno quién le quiere quién le quiere meter mano a eso él dice que que si total la salvación no se pierde que qué importa bueno esa sería la forma de pensar calvinista pues qué importa cómo yo vivo total ya tengo la salvación entonces no hay un llamado a la santidad entonces todo lo que ellos están golando llamando a la santidad es mentira es solamente llenar aire para llenar una prédica pero no necesariamente algo que ellos creen eso es todo si uno es salvo pero recordemos que el calvinismo porque yo estoy de calvinismo yo estoy de calvinismo en Ginebra así que no me pueden venir a mí a dar datos por libre el calvinismo responde a eso diciendo de que cómo sabemos que una persona salva por sus obras entonces decir salvo siempre salvo sí es salvo siempre salvo siempre y cuando haga buenas obras ese es el otro lado que no se les olvida a los críticos del calvinismo yo lo voy a reconocer a mí como dije a mí me crearon calvinistas yo soy calvinista de chiquito así que lo que a mí no me gusta es este calvinismo esta corrupción de generación de calvinismo que estamos viendo ahora pero el calvinismo en sí yo no veo como diabólico tiene sus lagunas tiene sus tiene sus sus contradicciones como todo como todo sistema teológico no hay un sistema teológico perfecto cuando digamos pero este es el problema que esta gente como Will dice el calvinismo es el evangelio el calvinismo es la fe neotestamentaria eso lo ha hecho Will él dice que no pero está el video donde lo dice entonces cuando como bien dice Rubí cuando estas personas elevan elevan su método sistema teológico a tal grado que cuando uno ellos caen lo primero que uno piensa es bueno entonces tu método teológico no sirve no es que el método teológico está hecho por hombres mira para contestarle de mi parte al hermano Luis escúcheme don Luis el problema ya lo hemos dicho varias veces aquí el problema de Steve Lawson no es el pecado el pecado está resuelto en Cristo o sea y a lo mejor bueno yo creo que yo creo que estamos en consenso aquí en el panel de que de que el problema del pecado está resuelto si ok lo que pasa es que la hipocresía nuestra es decir que y yo sé que hay pecado de muerte yo sé que hay pecado que no son de muerte escúcheme bien lo que voy a decir hay una hipocresía y es que tú puedes asesinar la reputación de una persona siempre y cuando no adulteres siempre y cuando no tengas algún tipo de pecado así escandaloso me siguen por donde yo voy este el problema del pecado está resuelto en Cristo Cristo quita el pecado del mundo en el momento que ese hombre ya ya el sacrificio fue hecho por ese pecado y por todos los que cometa en el futuro y todos los que cometió en el pasado el problema aquí es si tendrá él un corazón arrepentido porque eso es lo que le daba a demostrar si es un hijo de Dios o no no si pecó o no porque usted don Luis me atrevo a asegurar que el día de hoy pecó todos pecamos lo que nosotros estamos levantando la voz a los que a los que lo han elevado a él como como una eminencia como alguien intocable como alguien que está por encima de todo el mundo esa arrogancia calvinista de que de que yo yo por yo conocer estas doctrinas yo soy mejor que tú o yo o yo 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 alcancé este nivel de iluminación de eso es lo que estamos advirtiendo el pecado mañana mire el que peque hermano que me estás viendo si pecaste vuelve al calvario vuelve al calvario se acabó eso es todo lo que tienes que hacer Félix da tu opinión para seguir con el próximo comentario si que lo curioso es que estas personas están hablando como si están hablando lo que se conoce como un dialecto arminiano o provisionista no no don Luis arminiano don Luis arminiano dicen no todos somos pecadores por dos pecadores y entonces pero los calvinistas no creen eso los calvinistas creen que Cristo murió por algunos pecadores así que ellos usan como que como que tratan de esconder lo que tú te viste hablando la otra vez en tu canal con Claudio ellos como que tratan de maquillar maquillar y tratan de esconder sus verdaderas creencias para que pues no se no se vea tan como te digo para que no se vea tan fea la doctrina calvinista así que y este y si como tú dices todos somos pecadores no sabemos todavía si si Larsen se arrepentió de corazón esperemos que sí verdad pero este yo lo que espero que se haya arrepentido y que pues su matrimonio sea restaurado eso es lo más importante en realidad de verdad en serio a mí no me alegra esto como me va a alegrar eso es cosa gente loca decir eso hay que reconocer que el ministerio si bien estuvo flojo en el comunicado si fue un comunicado para mí muy ambiguo usando eufemismo este si no no la no la este tema de la tía ya es muy trillado ahora cualquier gesto de admiración por un siervo ya es idolatría yo aprecio un montón a Paul Washer pero no lo idolatro si tú no lo haces muy bien tú eres la minoría dentro del cardenismo entonces porque la mayoría los idolatran tú sabes lo que piensa en esto este Juan Gabriel piensa que todo el evangelicalismo completo no llega al 5% de MacArthur dime si eso no sale de la boca de un idolatran caramba bueno yo estoy viendo un comentario de Juan José Acosta dice Luis Jové todo lo que sea o que huela calvinista lo rechaza no es subjetivo lo siento no conoces el calvinismo eso es lo único que te puedo decir que no conoces porque los calvinistas no aceptan lo que esta gente enseña el calvinismo histórico y clásico el calvinismo de verdad el que viene de Europa los seminarios calvinistas no aceptan esto entonces ustedes lo que les han dado es como que si yo te regale un carro y te diga este carro que tiene la marca de Hyundai es un Mercedes Benz y vos te la creas que es un Mercedes Benz abrimos como se llama la cosa donde está el motor y es Hyundai pero alguien te ha dicho que es Mercedes Benz entonces cuando vos dices que yo no soy objetivo pues yo te puedo decir que vos no sabes de lo que estás hablando vos no conoces del calvinismo yo como lo vuelvo a repetir yo he estudiado calvinismo en la Universidad de Ginebra con los meros calvinistas de ahí la universidad que fundó Calvino y estudié calvinismo también en Ridley College que es considerado uno de los seminarios más calvinistas del mundo entonces si alguien estudia calvinismo he sido yo y una cosa tengo que decir Lawson hizo su doctorado en ministerio en reforma teológico seminario o sea que él también sabe él sabe y sabiendo llega a estas iglesias y se presenta como calvinista no creyendo no teniendo una teología pactal o pactual o no bautizando niños pero él es calvinista y despensacionalista pero él es calvinista es como que esto es como los trans yo le he dicho también el trans calvinismo yo soy calvinista pero no bautismo niño ah ya ok yo soy calvinista pero soy dispensacionalista ah ya ok yo soy calvinista pero soy congregacionalista ah ya ustedes no tienen consistoria entonces bueno entonces todos los elementos que han hecho un calvinismo histórico no lo tienen pero son calvinistas esa es la cosa chistosa aquí el hermano Hugo sigue 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 sin entender no él no entiende está cerrado está más cerrado en mi barrio dice que está más cerrado que una bombilla porque tú no estás entendiendo lo que estamos haciendo aquí aquí no estamos tirándole al tipo porque se cayó tú parece que no entiende este Hugo estamos hablando de otra cosa renueva tu mente déjame ver porque tengo aquí esto está bien interesante porque quisiera atender este está bien interesante dice insisto qué problema hay si no perderá su salvación qué es lo que pasa Luis tú quieres que él pierda la salvación exacto eso es lo que yo no sé porque está en insistencia porque él está qué es lo que él quiere o sea está preguntando ahora yo lo que quisiera saber qué es lo que él quiere él quiere que lo mandemos que lo llevemos al infierno y nos aseguremos que está ahí y le cerremos con un candado qué es lo que usted quiere para mí si el hombre se convirtió de verdad el que se convierte de verdad y comete pecado ya sus pecados están perdonados y se acabó simplemente tiene que tener un espíritu este un espíritu este como una agración penitente arrepentir penitente él tiene que decir ok yo hice esto lo voy a decir como ya la regué me voy a ir a sentar a mis últimos años porque tiene 33 años no creemos que va a ser eterno ese señor me voy a sentar voy a estar sentado ahí sin predicar pero voy a ser un hombre que va a estar sentado oyendo la palabra de Dios todos los domingos haciendo lo que tengo que hacer como cristiano hasta que llegue mi día eso es lo que muchas personas no pueden hacer a mí yo Rubino si está pasada a vos yo cuando dejé de ser pastor pastor full time tiempo completo en el 2014 mucha gente viene hermano y por qué dejó de ser pastor bueno porque yo quería darle más tiempo a mi familia yo por veintipico años casi veinticinco años estuve yo solo metido en el pastorado pastorado pastor pastor y mi familia la tuve que mover mover aquí allá yo quiero ahora que mi esposa esté tranquila que no tenga bueno aquí voy a vivir aquí en cinco años ocho años me tengo que mover no yo quiero que esté tranquila no quiero que que pase eso entonces me dice pero usted usted dejó de ser pastor y que va a decir la gente y eso que tiene yo sigo siendo hijo de Dios lo más grande que yo puedo ser es hijo de Dios pero hay gente que es el título lo que lo que los define no es quien dice Cristo que son ellos mira aquí aquí nuestro gran amigo el doctor Santiago nos llama pastor yo personalmente no me llamo pastor yo fui pastor porque el pastor tiene que tener ovejas yo sigo yo sigo ejerciendo yo sigo en cierto en cierto en mi congregación como pastor ellos me votaron de vuelta todos votaron para que yo fuera líder aún en la iglesia y sabes quién no votó Rui sabes quién no votó yo sé quién no votó yo no voté por mí porque a mí siempre no sé Rubi si a vos te enseñaron esto y también aquí el hermano que uno no puede votar por uno uno no puede votar por uno yo voto por mí pues si acaso nadie más vota bueno yo no voté y dijeron y dijeron en el mítico alguien no votó yo dije yo no voté porque yo no puedo a mí me enseñaron de pequeño que no podía votar por el si yo soy el que está votando no puedo votar por mí y eso me dio a mí gran aliento que en el mundo real donde yo vivo en mi congregación me quieren y aprecian lo que hago oye Luis está empeñado él quiere él quiere que el diablo se lo lleve a la brava es que yo no entiendo lo que él quiere yo no entiendo es lo que él dice lo que él dice que por qué estamos nosotros hablando si la salvación no se pierde que que si el problema del pecado está resuelto yo no sé que evangelio es el que vive Luis Mateo en el que el problema del pecado no está resuelto o será que Luis Mateo vivió una vida perfecta que nunca se equivoca que nunca peca a lo mejor él no entiende que él no entiende que cuando un cristiano vive en pecado puede ser castigado por Dios disciplinado como hacemos nosotros los padres con nuestros hijos cuando se portan mal o sea Dios nos puede disciplinar como dicen corintios Pablo le dice a los corintios algunos de ustedes están enfermos algunos de ustedes duermen ya algunos de ustedes están pasando por tribulaciones pero es por causa del pecado o sea si Larson es cristiano o esto aplica para cualquier verdadero cristiano si desobedecemos a Dios como en el caso de Larson que parece que vivió en adulterio no sabemos si de verdad todavía está arrepentido de corazón pero si no lo está va a perder cualquier galardón cualquier premio que él hizo con alguna buena obra puede ser avergonzado aquí en la tierra ya está siendo avergonzado por su pecado cuando llega al trono de Cristo también va a ser avergonzado delante de Dios o sea cuando si él persiste en su pecado y no se arrepiente y también lo puede castigar porque hay una parte en corintios donde se habla de un miembro donde dice que el cuerpo o la carne se ha entregado para Satanás para destrucción pero que el espíritu sea salvo así que eso le podría pasar a Larson si no se arrepiente Félix tenés más señal atrás tenés más señal atrás como yo mira este tengo el galáctico también te pregunto Luis tú crees la seguridad de salvación como la creemos los provisionistas él quiere entrar ha puesto en su último comentario que no entra porque no lo invitan dice ¿quién? Luis Luis dice es que el problema es que el problema con Luis es que Luis él desecha de estudio bíblico él me dijo que Dios no nos mandó nosotros a estudiar la Biblia entonces pues lo que voy a discutir mi opinión contra él entonces pues es muy difícil pero te lo dejo de asignación Luis Mateo dime si una persona peca por ejemplo en este caso Lawson Cristo va donde el Padre le dice Padre ¿te acuerdas aquella vez que yo justifiqué que justificaste a Steve Lawson ahora te vengo a hacer una moción delante del juez para que le quites la justificación y cuando él se arrepiente va entonces de nuevo Cristo ahí arriba y dice mira Padre ¿sabe qué? se arrepintió así que aquello que te dije pues olvídalo eso no es así Dios con una ofrenda nos hizo perfectos y es de una vez y para siempre la justificación es para siempre ahora de que van a haber consecuencias algo que nadie habla aquí es de la esposa de él a ninguno de los que he oído y aún lo creo que tú lo mencionaste Luis esta mañana que estaban hablando de que de su familia no de su esposa cuando yo mira yo tengo 54 años mi familia es mi esposa claro yo no tengo familia ya mi familia mis hijos son familia extendida porque ya ellos tienen su familia así que que llenaron estos de eufemismos esa es otra de las cosas que me da coraje de sus hijos de sus niños dijeron de sus niños niños si nuestros niños tienen bueno la mía tiene 29 años la mayor la menor tiene 15 el menor mío tiene 25 imagínate esto que más dicen por aquí dicen estúpida leña vuestro provecho como ahora que dice ah dicen gente estúpida y hacen leña para vuestro provecho como ahora ay dios mío yo entendí otra cosa pero que tremendo lo que dice porque una vez más están queriendo se enojan que estemos diciendo apuntando algo que esta persona Lawson ha hecho por décadas y porque cuando yo siempre digo le dijiste eso algún día no porque están como focas ahí aplaudiéndole aplaudiéndole cuando ellos están criticando sí que bueno y esto me recuerda fíjate Rubi me recuerda no sé si es Amos donde cuando está el profeta diciendo siete cosas contra Samaria esto contra Edom y de repente pero a Judá también y ahí empieza la cosa y es lo mismo es lo mismo como se llama ahorita y vemos como el ser humano no cambia el ser humano cuando le están tirando a alguien que uno le cae mal que es el enemigo percibido aplaude pero cuando ya le llega uno ah no y yo y yo por qué señor yo por qué entonces no como cuando cuando Natán fue donde donde rey le dijo mira este hombre exacto y él dice no ese tipo lo que es que darle una tunda pero si ese tipo eres tú no no espérate misericordia te acordás te acordás también Rubi no sé ese hermano Félix cuando este de el pastor de The Village allá en Texas el el que el que predica you are not David que ellos han dicho que no podemos usar a David para excusar cuando un cuando uno de estos pecan el Chandler Matt Chandler que también lo encontraron en una relación inapropiada y él dice él dijo en un video hace años y se hizo bien famoso que uno no puede usar a David para este caso de Lawson por ejemplo porque nosotros no estamos viviendo en esa era y tampoco estamos viviendo en esa situación exegéticamente no estamos viviendo en ese contexto pero lo que yo he visto una y otra vez es que ahora eso mismo se está usando para justificar a a este a Lawson entonces es que se comen sus palabras nos vienen a decir a nosotros que somos estúpidos que estamos haciendo fiesta que estamos haciendo fuego de leña que había caído pero ellos también hicieron eso con otros o sea que los hace ustedes mejor que nosotros esa es mi pregunta que era usted más querés atender esto tengo mucho mucho mensaje quisiera atenderlos pero aquí aquí este este hermano de estudios bíblicos estudios catológicos cuando cayera tu enemigo no te regocíes este señor estudios bíblicos yo no sé si yo me llamo Rubio se llama Fer y tú te llamas estudios bíblicos mira estudios catológicos te explico nadie está regocijando no sé desde cuándo estás viendo el vídeo dale para atrás el vídeo para que sepas qué es lo que estamos y cuando tropiezas no se alegre tu corazón no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte sobre ti su enojo no estás entendiendo nada de lo que estamos hablando quédate por ahí para que aprendas algo aquí tiene otro comentario hay muchos que nunca caen porque nunca se han levantado eso ya suena tan tonto eso sí de plano suena tan tonto tan tan del tercer grado eso es lo mismo la tontería esa del tercer grado por favor estudios catológicos si ese es tu nivel de estudios catológicos lo siento por la gente que te sigue el ojo fue el que dijo que el suicida se salva sí por eso él no solamente él sino que también MacArthur aún Sugel deja eso abierto todos ellos dicen no solamente no solamente desgraciadamente ahí te hacen una advertencia este joven cuidado que fue el que dijo que el suicida se salva que tiene que ver eso con la salvación de él pues si se equivocó supongamos que eso fue un error pues se equivocó usted está equivocado mire don Luis usted está equivocado en lo de rapto secreto en lo de la lengua en todo ese montón de cosas pues usted también está equivocado y él se equivocó también si dijo eso y usted lo considera una equivocación es una equivocación ¿cuál es el problema? él alabraba él dice no que el diablo venga y lo busque y aquí solamente quiero decir esto en Amos dice esto solo va a leer el jering de cada sección así es el señor por las tragresiones de Damasco yeah también romperá el cerrojo de Damasco yeah por las tragresiones por las tragresiones de Gaza y por su cuatro no revocaré su castigo yeah enviaré pues fuego sobre los murallas de Gaza también estirparé al morador de Asdod yeah los de Judea así el señor por tres tragresiones de tiro y por cuatro no revocaré su castigo yeah así es el señor por tres tragresiones por tres tragresiones de dom y por cuatro no revocaré su castigo así es el señor por tres tragresiones de los hijos de Amon encenderé pues fuego de la muralla de Rabá dice así es el señor por las tragresiones de Moab y cuando llega el dos cuatro así es el señor por tres tragresiones de Judá y por cuatro o sea que empieza le empieza a decir que voy a castigar a todos estos y por último pum a ustedes también o sea que no se crean que y esto es lo que ha pasado con Lawson y lo que va a seguir pasando dentro de este movimiento neocalvinista que todos ellos que han condenado 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 les va a caer les va a caer porque ellos sin misericordia han tildado y echado al fuego a toda la gente y cuando ellos les caen tengamos misericordia hermano tengamos misericordia no sabemos todo no sabemos todo sí después que hicieron un viejo cinco horas de todos los detalles de X persona que ha caído Yesenia Ten y toda esa gente ese es el gran problema ese es el gran problema y esto es lo que no entienden estas personas eso es lo que no entienden este déjame ver qué más tenemos aquí quiero avanzar para ponernos al día con los con los y aquí Daniel Escobar dice que yo me estoy riendo mucho y bueno y qué querés que esté como como vas que se puso así tengo el corazón en el partido ey ey que saben qué yo estoy ya lo sabía venir al que está prevenido no nada nada lo agarra nada lo agarra en curva a mí no me agarró en curva esto esto yo lo venía diciendo a qué ratos y y como dije en mi video yo ya sabía cosas pero no puedo decir porque como dijo Rubí yo no puedo hablar sin pruebas pero ya estamos viejos ya no ya no soy un niño esta cara esta cara no me salió de lo bobo este pelo no se me cayó de por puro gusto mire aquí tenemos a Luis el gatekeeper aquí tenemos a don Luis muéstrame bueno vamos vamos a ver vamos a hablar un poquito de teología ok muéstrame un texto que diga que Cristo murió por los pecados pasados presentes y futuros Luis Cristo murió por todos los pecados Cristo es el que quita el pecado del mundo o o él murió por algunos pecados por qué pecado no murió Cristo esto es elemental mi hermano esto es elemental estamos estamos tomando esta discusión para 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 hablar de algo que es muy elemental no tiene que ver con eso no tiene para mí lo que tiene que ver con el calvinismo es este bueno analicemos esto a la luz del calvinismo exacto por qué razón se frustran por la caída de Lawson si estaba predestinada si no había nada si Lawson no podía hacer nada que no fuera a pecar porque si porque si es cierta la la declaración de fe de Westminster esto Dios lo lo dispuso antes de que Lawson eh tú sabes lo que es que un hombre le sea fiel a Dios suponiendo que Lawson le fue fiel a Dios todo este tiempo y que a los setenta y pico de años Dios diga no pues te voy a hacer caer a los setenta y tres porque 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 si si es como lo dice la confesión de fe de Westminster Dios predestinó todo Dios ordenó todo de antemano conforme a su sabio eh decreto así que y si dicen que que el decreto de Dios del Dios calvinista claro no tiene nada que ver con con el pecado de Lawson pues pues que bueno pues entonces el hombre es responsable de sus pecados y el calvinismo está libre albedrío está libre albedrío entonces exacto el calvinismo es falso entonces que bueno estamos de acuerdo entonces ya estamos aquí viene nuestro hermano Luis si eso es pecado serraminiano no no es contrario que bueno Dios disfrútenlo es claro que reconoció y confesó no se trata del calvinismo creo que no han hecho un buen excesis del calvinismo tampoco me parece que es hipocresía confesó y dejó el púlpito lo echaron dijo ahí lo terminaron lo terminaron dijo ahí no es que él se fue y si es como que si yo diga que si yo venga es que es que por eso les digo esta gente no ha sido esta gente son los que han sido formados por esto mismo y no han sido formados ni por ni lo mínimo de lógica si yo llego si yo llego yo trabajo donde guardamos carne donde se vende para Rusia a Corea a Estados Unidos mandamos carne también porque Australia aquí es como Nueva Zelanda hay más animales vacunos que gente entonces si yo vengo y le digo a mi jefe hey sabes que me robé unas 10 cajas de 30 kilos cada una y me las llevé a la casa pero está bien ¿verdad? está bien ah sí sí ¿qué me va a decir a mi manager? me echan en ese momento entonces si yo vengo y digo hey miren saben que ah bueno y estos sabiendo como son de odiosos te echan así así te echan porque ellos lo que están tratando de defender es su imagen entonces aquel y bien tremendo lo que dijo el comunicado que ellos fueron los que terminaron a Lawson primero y segundo de que ellos van a caminar con Lawson para que llegue a su arrepentimiento original ¿qué es lo que estaban diciendo ellos ahí? lo que signifique eso porque eso es una declaración tan ambigua tan ambigua uno sabe qué es lo que quiere decir lo único que uno puede concluir de leer eso es de que el tipo le dijo sí yo pecado y qué no se arrepintió yo creo que se va a arrepentir ojalá me acuerdo cuando pasó esto en una revista argentina cuando yo que yo seguía hasta yo pagaba para que viniera aquí a Australia cuando yo era más joven y cuando y no llegó un mes y después el otro mes llegó y decía bueno es que nuestro editor se fue con otra mujer entonces o sea que si alguien cae en pecado está también si la esposa lo va a perdonar pero también está y alguien 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 me contactó Ruby una hermana de que me contó todos como 20 audios donde ella me contaba y lo estaba viendo con mi esposo porque con mi esposa tengo que ir a esas cosas y me decía ella de que que también el esposo le fue infiel y como la gente en su en su congregación la estaban forzando bueno había cierta fuerza cierta no fuerza como es presión sí presión de que se quedara con él y él también presionaba y ella cuenta me contó como ella tenía hijos y como es que no podía dejar a su esposo porque era su única era su único ingreso entonces ese es el problema de la 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 esposa de los ahorita para hablar de la esposa ella me pidió que habláramos de las esposas ella me dijo por qué nunca hablan de las esposas porque es que las esposas a veces hemos dado hemos entregado nuestras carreras hemos entregado todos nosotros para el para el ministerio para que al final el hombre no sea infiel se vaya con otra mujer y nos deja a nosotras sin sin nosotras haber estudiado para nada solamente apoyándolo a él y critican y el pobrecito es el el hombre que se fue porque uno no la dice la mujer hablando uno no la cuida no lo cuidó bien y por eso es que se le fue el hombre y y las mujeres son las que dan toda su vida entonces esta señora supongo que tener a la misma edad que él 73 70 años una señora así ya no puede trabajar o sea va a tener que vivir de la bueno si se divorcia o lo que pase va a tener que vivir en el caso peor que sea un divorcio de cuando se divorcen van a tener que quebrar los bienes y todo eso pero no nos ponemos a pensar todo el dolor todo lo que está pasando en la mente esa señora a esa edad aquí alguien me dijo de que nosotros no podemos especular que Lawson ha vivido en pecado bueno si vivió una una tarde en pecado eso es suficiente yo te garantizo algo nadie adultera de la noche a la mañana exacto y estoy invertido en 33 años y de nuevo es que yo no quiero que me cambien porque esta gente siguen haciendo comentarios y hacen que uno opine por otro lado aquí nadie le está recriminando la caída no podemos caer cualquiera de nosotros lo que se recrime es que es un viejo zorro eso es todo oigan lo que es es un viejo zorro es un viejo de 73 años que sabe lo que es ahora les voy a hacer y voy a hacer lo mismo lo que les dice lo que le digo a Willy y toda esa gente si tu papá se lo hace a tu mamá ¿cómo vas a reaccionar vos? hay que tener misericordia es que mi papá él tiene necesidades ajá a los 73 años a los 80 años él tiene esas necesidades él 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 como me dijo a mí alguien que se dé su último polvito ¿cómo? ¿cómo le dije yo? de plano mira me lo dijo así de su papá de su papá me dijo que explota el último petardo yo le dije pero tu mamá y tu mamá le dije yo yo me quedé me quedé Rubi y eso es lo que toda esta gente degenerada que aquí están defendiendo a Lawson están diciendo no lo critiquen pero si fuera tu mamá si fuera tu mamá vas a hacer eso con tu papá o te vas a indignar y le vas a decir papá ¿por qué le has hecho esto a mi mamá? ¿por qué te comportas así? no no pero es el ciervo y aunque fuera ciervo a mí no me importa él es pero 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 como Lawson es el ídolo como no es el papá como no es el tío ya pero cuando a mí me dijo eso eso mi amigo yo dije no 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 puedes yo pienso en tu mamá en tu mamá que es lo que siente tu mamá pero esta gente ahí eso pero te digo son todos estos que están ahí comentando que son bola de dola trafocas y toda esa cosa son cristianos que no son formados imagínate y si así son en la vida en la vida aquí virtual sale la pregunta vos idola trafoca que si te es si tu mamá si tu papá le hace eso a tu mamá le vas a hacer lo mismo que estás haciendo vas a defenderlo con capa y espada a ver y cuando y cuando digas que sí ahí ojalá que digan que sí toda la foca que no que no comente nada más todos los hombres que están porque son hombres verdad Rui todos son hombres los que están defendiendo aquí todos ustedes están yo puedo caer no lo que pasa es esto que estás preparando tu camita estás preparando tu camita para cuando te caigas para cuando te caigas mire yo estoy en misericurio de los dos hipócrita pecador déjense de hipocresía ustedes y esa es la formación cristiana que les hace Juan Manuel Vaz que les hace Will Graham que le hace el divorciado de Edgar Escobar el divorciado del Céspedes porque ellos ellos pueden trabajar con divorciados y hay que tener misericordia pero pero si ellos se los hacen pero si ellos les pasa a eso vamos nosotros esa doble rasero esa doble cara esa hipocresía que ustedes vienen a evidenciar vienen a evidenciar que ustedes no son cristianos ustedes son focas pues mira aquí una de estas personas nos dice hermano Daniel nos dice nada que ve ustedes no están viendo como si las personas tuvieran discernimiento para no saber que es idolatría bueno si mira Daniel si tú dices si tú estás de acuerdo con las afirmaciones de Steve Lawson de que 5% de que 5% de de MacArthur vale más o sea porque él le dio él hizo un juicio de valor vale más vale más que todo el evangelicalismo si tú crees eso tú eres un idólatra también déjame seguir aquí hermano va a ver el universo idólatra estamos rato por el universo rubi el pecado se hace diferente dependiente de quien venga no claro el peso o sea el escándalo es mayor no el pecado sino el escándalo es mayor cuando en lugar de ser un hermano es este un pastor y más tan conocido como él quiero atender por aquí déjame ver a Juan estás equivocado porque Joven destapa algo siempre tiene odio a la vez por eso ellos interpretan esto como odio y que es lo que los son habló también es odio por eso por qué son tan hipócritas Cali por qué son tan hipócritas pero por qué son tan hipócritas por qué alguien por qué Lawson y MacArthur ellos sí pueden hacer odio mentiras encubrir abusos a menores porque ellos sí y si vos dice la Biblia y si vos en las pastorales y si vos aprobas eso te haces cúmplice con ellos deja de el de verdadero odio son vos el que tiene odio y vos tenés que tenés que ponerte tu mano en tu conciencia y decir bueno por qué es que yo odio a Jovel por qué es lo que qué es lo que hace que ese odio salga de mí para Jovel por qué porque Jovel te dice la verdad Jovel te llama a que vengas a Cristo y que te pongas a Cristo como tu centro de tu vida no Lawson no a MacArthur y por eso es que nosotros por eso es que nosotros aquí esto es lo que estamos diciendo no pongamos nuestra vista en pastores sino que pongamos la vista en Cristo y cuando el pastor caiga bueno ni modo qué se va a hacer pero se levanta sí no se levanta o que se queda ahí no lo ayuda pero bueno que se queda ahí pero vos lo que querés es que de vuelta grandemente el señor lo levante y que sea de vuelta el mismo pastor eso es puro es como eso es puro manufacturer eso está manufacturado eso no es ahorita lo que los tiene que hacer es irse a sentar en su banca con su esposa si es que su esposa aún quiere y estar ahí solito todos los domingos y yendo a la iglesia penitente hasta el día que se muera así lo hacía la iglesia primitiva así lo tenemos que hacer ahora nosotros pero ustedes lo que quieren es una el entretenimiento y cuál es el entretenimiento ruby wow cayó pero ahora el señor lo ha levantado de vuelta el señor o la o o o o el o el o el industrio evangélico o o la o la o la maquinaria industrial evangélica que quiere ahora aprender un libro igual como lo que hizo ahorita voy a decir dos nombres lo que hizo este Carl Lenz él ha hecho una industria de cómo el señor lo levantó y el otro que ha hecho eso Pacheco él ha hecho una industria de cómo el señor lo levantó y oiganlo él oigan la doctrina de él de los dos y digo digo yo creo en la restauración ahora hay cosas que te descalifican así es como funciona vamos a hablar un poquito de teología con este hombre dice cómo explica sobre la predestinación elección desde antes de la fundación y otro pasaje y otro pasaje que dice que somos salvos de una vez y para siempre no entiendo no entiendo cuál es la discrepancia entre una cosa y la otra primero la elección no fue para salvación la predestinación es para los que ya son elegidos y esos que son elegidos pues son salvos para siempre resolvimos eso rápido vamos a vamos al otro este los calvinistas dicen que si practica el pecado entonces fueron cristianos de nosotros salieron ellos lo condenan a uno de una vez ya exacto es que esa vara es la que se le está aplicando a ellos vamos a ver qué nos dice nuestro hermano Luis cómo yo voy a querer eso Pablo dice el perverso ok vamos vamos a ver qué más tenemos por aquí porque yo creo que iba iba a ser otra otra parte porque tenía que hablar sobre la locura que estaba hablando Claudio aquí en el programa no sé si te acuerdas aquella vez cuando tú estabas haciendo comentarios mira Claudio por aquí oh justo lo que enseñaba el calvinismo que lo que importa es Cristo no tú mismo saludo yo te bendiga Claudio te salvaste hoy te salvaste hoy porque ya ya llevamos hora y pico pero yo me quiero coger mi tiempo con eso este yo déjame ver déjame ver que estoy tratando de que son tantos hemos roto yo voy a tener que cada vez que se caiga alguien hacer un un video porque hoy tuvimos como 150 personas ayer igual me pasó a mí igual me pasó a mí yo dije wow que tanto le gusta y eso que hice un vivo para mí noche para mí en la tarde a las tres y media era noche para mí para ustedes y después lo edité porque hablamos de otras cosas como ahora yo quiero que los videos sean más más al punto entonces edité y lo volví a subir y estaba en vivo y había más gente cuando yo estaba cuando estaba ¿cómo se llama? en la noche de ustedes sí pero bueno pero texas lo vas a decir sí puede ser porque Matt Chandler era aunque Matt Chandler nunca ha tocado Matt Chandler para ustedes los de habla hispana Matt Chandler ha sido más grande que Lawson y que MacArthur Matt Chandler en Estados Unidos ha tenido más mucho más influencia en todos lados pero también pero y también se le considera el movimiento neocalvinista y también pasó esto pero en Texas están cayendo como el Rose Morris cayó el otro señor que es de la raza afroamericana voy a decir así porque no voy a hacer que YouTube vaya cuando diga el color también encontraron que tenía otra relación así extramarital por usar una otra palabra entonces muchos que son neocalvinistas y de la talla de 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 esta gente ha caído también existen en Estados Unidos ARPA ARPA es una de las de las más grandes ha sido porque ya ya todas las iglesias se salieron casi de las más grandes organizaciones neocalvinistas en Estados Unidos que ha mandado a bastantes bautistas reformados allá en Latinoamérica y yo dejé de hablar con uno con un chileno específicamente ¿por qué? porque yo le dije en esa en esa en esa ¿cómo se llama? denominación eran como casi 100 100 iglesias pero con dinero eran con dinero mandaban dinero a Latinoamérica para expander el calvinismo pero ahora son ahora son solo como 15 pero ¿por qué creen ustedes que solo son como 15? porque muchas de ellas los pastores estaban usando a mujeres y a niños entonces entonces cuando yo le dije ¿cómo? yo le dije a este pastor chileno de una iglesia reformada ¿cómo vas a recibir dinero de una organización? yo le puse ahí lo que estaba en la policía la policía está diciendo en Estados Unidos que esta gente está haciendo esto no lo que a mí me importa es que me lleguen el dinero para yo para yo expander el mejor evangelio aquí en Chile dinero de un tipo que lleva a los niños a su casa y lo viola no y ese es el dinero que están recibiendo muchos neoreformados porque yo los conozco no voy a decir los nombres pero los conozco ese es el dinero que le está llegando después que yo le digo ¿a vos dónde te llega tu dinero? mira lo que están haciendo no, no importa yo con tal que yo preique el evangelio entonces ahora entiendan ustedes si le están llegando dinero maldito si le están llegando dinero maldito a esas a esas plantaciones calvinistas reformadas en Latinoamérica si no les importa de dónde llega el dinero ¿qué le va a importar la vida de esta gente? esto es bien serio esto es bien serio pero en fin déjame atender unos cuantos que son tantos disculpen hermano si no logro llegar a todo pero me gustaría atender algo que salga un poquito del tema si hay una cuestión que sea un poquito más que sea un poquito más teológico que se yo está un 5% de acuerdo de acuerdo de uno ahí pero ¿quién lo ve como el 100%? ¿cuál era el que tenía? ok dice ¿puedes explicar el contexto romano 9.18 de qué manera de quien quiere tiene misericordia y el quien quiere endurece endurecer endurece fíjate lo haría si ese fuera el tema del que estamos hablando pero no estamos hablando de ese tema cuando estemos hablando de eso con mucho gusto eso es lo que pasa que yo me fijo que quieren como desviar por eso es lo que pasa ellos no quieren hablar de esto ellos quieren meter la cabeza en la en la tierra y no quieren huir de esto esto sí claro claro aquí tienes razón aquí lo que has puesto dice hermano Rubio Rosado necesita los arrepentimientos o no qué se debe hacer en estos casos bueno yo yo pienso que pues por supuesto la persona primero tiene que arrepentirse tiene que saber que lo que hizo está mal y tiene que no solamente arrepentirse sino enmendarlo porque hay mucha gente que se arrepiente pero nunca enmienda las cosas que hacen mal hay más hay iglesias que son como los párrafos bárrocos católicos que al que se cocota en una iglesia lo mandan a otra parroquia en otro pueblo o lo mandan a otro estado o a otro país no necesita arrepentirse un cristiano no y que que se debe hacer en este caso esta es mi opinión mi opinión es que ya él no puede volver a ser pastor y yo quisiera pues meterme y escuchar ahí Rubio yo no tengo yo no tengo pruebas de esto esto es lo que yo suponía hace lo que dije ayer en mi en mi video lo que yo suponía de que de que porque es que los han dado de iglesia en iglesia y nunca dan y nunca dieron razón porque él se cambiaba de iglesia solo 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 podía yo sospechar que esto es lo que estaba pasando y como te digo y uno de los contactos de 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 grace to you esta mañana porque son las 10 y 40 pero en la mañana me dijeron no sé aquí ya sabían hace 10 años se hablaba se sospechaba porque él tenía ciertos ciertas cosas que él hacía ciertas cosas como él se expresaba ciertas cosas como él se comportaba ¿me entiendes? todo eso mucha gente sospechaba de eso pero es que es bien difícil quizás confrontar a una persona y como y como no hay también y Will Grant está diciendo Will Grant está diciendo de que de que por eso es que hay que tener un cuerpo de ancianos y estaba hablando que en en grace to you hay 30 y hay 38 ancianos ajá sí hay 38 ancianos pero aún así abusan niños como que si no como que fuera nada hay veces la cultura que crean ellos en esa iglesia la cultura que han creado ellos en sus iglesias es que deja eso no importa hay mucha hay mucha yo lo sé porque yo también estuve en en junta la gente habla como si uno hubiese como si uno hubiese aterrizado aquí ayer exacto no ya yo llevo ya yo tengo 40 años de experiencia en esto ¿me entiendes? y a veces puedes tener puro yesmen yesmen son gente que el pastor dice azul y ellos y ellos lo secundan aunque sea rojo por ejemplo ¿qué tú crees que se debe hacer con eso? Félix ¿qué tú crees que se debe hacer con eso de este señor? sí en las iglesias bautistas pues siguiendo las espístolas de Pablo donde él habla sobre los requisitos para ser pastor pues se habla de que tienen que tener un testimonio intachable así que ya eso descalifica a ¿cómo se llama? a Larson así que de que Dios lo puede perdonar él se puede arrepentir de su pecado y Dios lo perdona por supuesto pero de ejercer el ministerio nuevamente pues ya bíblicamente eso no es no es aceptable sí porque hay gente que va a pensar ah no pero es que Dios perdona no es que Dios perdona no es lo mismo que una persona haya pecado en el mundo cuando no conocía a Cristo porque todos estábamos en pecado otra cosa es que tú que pase algo así ya tú teniendo una trayectoria como pastor y haciendo cristiano ¿sabes? yo hago la diferencia en cuanto a eso esto Cristo murió por nuestros pecados futuros de losos rubí da igual serás salvo siempre salvo dan igual todas las malas acciones que cometa no no esta gente yo creo que están malinterpretando lo que lo que es la seguridad la salvación eso no quiere decir que tú haces lo que te da la gana ahora negar que Cristo murió por todos los pecados es antibíblico yo creo que Bola lo que no entiende es este nosotros tenemos una garantía en Juan 2 1 y aquí también porque también Luis me sigue preguntando ahora me está preguntando a mí que qué pienso yo si los pecados futuros como que si les gusta bastante el futuro estos hermanos pero bueno vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver y como quieren con Biblia con Biblia pues cuál es el problema cuál es el miedo aquí nosotros somos protestantes no somos como se llama no somos católicos no vamos a apelar ni a la tradición ni a la tradición evangélica tampoco que a veces es buena pero dice Cristo dice 1 Juan capítulo 2 1 hijitos míos os escribo estas cosas pero para que no pequéis si alguno peca si alguno peca o sea si alguno peca o está pecando abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo es justo o sea que si yo peco o voy a pecar ese pecado si yo lo llevo delante del Señor y lo confieso yo aquí tengo una garantía que me va a perdonar entonces cuando se dice que todos los pecados futuros están perdonados si yo si lo llevo a Cristo tengo esa porque entonces decime vos Luis o el otro que también me está preguntando ahí vas a pecar mañana cuando te levantes vas a pecar mañana o ya y bueno otra cosa también ¿por qué oras el Padre Nuestro? si es que lo oran porque muchos de ustedes quizás no lo oran Padre Nuestro que está en el cielo santificado se toman vengan a tu reino hagan su turn la tierra convención danos hoy el pan de cada día perdón nuestras ofensas así como nosotros perdónamos que nos ofenden lo oraron una vez como la como la confesión de los pecados o ustedes creen que lo vamos a tener que estar orando danos hoy el pan de cada día ya con eso ya con eso ya se nos dice que todos los días tenemos que orar al Padre Nuestro danos hoy el pan de cada día porque ayer se me olvidó ayer no comí el domingo el domingo comí no por eso vuelvo a repetir lógica lógica mis hermanos lógica bien decía el finado Michael Heiser a mucho erudito oigan bien mucho erudito que tiene PHD de Cambridge o de Oxford o de Harvard o de Yale o de Masters Seminary a mucho erudito le hace falta una simple clase de lógica y y gracias a Dios que en Ridley el primer año nos dan seis semanas de introducción a lógica y filosofía por eso porque los argumentos que ustedes están haciendo estas preguntas que ustedes están haciendo lo que demuestra es que ustedes no han pensado las repercusiones de lo que están preguntando desgraciadamente es así las consecuencias de lo que ellos dicen es es lo verdaderamente es lo mismo con el calvinismo ellos no piensan en las consecuencias de lo que dicen les dicen cualquier cosa y eso significa esta otra cosa y y yo entiendo que los hermanos están bien intencionados por guardar la santidad y todo eso muy bien pero no puede no puede masacrar la obra de Cristo en el creyente para que el creyente no peque él dice hermano Luis Jovell y si no llevamos nuestros pecados a Cristo el abogado no es automático si pues nosotros tenemos que confesar y por eso hasta el salmista dice guárdame los pecados que aún yo no sé porque hay pecados que yo ni me acuerdo pude haber pecado como y ahí es lo que dicen los católicos en palabra pensamiento o hecho y es cierto es cierto uno ni se da cuenta en lo que siempre han dicho ustedes en lo que muchos han dicho ahora a mí tú nunca has visto una mujer con deseo desgraciadamente todos lo hacemos todos lo hacemos pero lo que pasa es esto de que yo no voy a hacer no voy a empezar a maquinar en mi cabeza cómo llegar a esa mujer para yo llevármela a usted sabe dónde en cambio el que adultera como dijo Rubi ha maquinado todo eso ha maquinado lo ha hecho y como dice Santiago el pecado está aquí y germina y después da su fruto ¿verdad? entonces eso eso es lo que pasa porque cuando dicen todos sabemos sí pero yo no he llegado hasta esa cosa y a mí lo que me van a condenar es por irme a hacer el acto estar luchando aquí adentro aún como se llama es una lucha en mi cabeza el acto es hacerlo y eso es lo que Jesús está también condenando Jesús lo que quiere es quitar y es una cosa de disciplina es quitar el problema de raíz pero nosotros pero nosotros ni eso queremos hacer nosotros queremos vivir con el problema no 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 hay problema es como que yo tengo aquí una muela mala hermano no no hay problema no hay problema todos tenemos muelas todos tenemos ¿quién no tiene muela? un diente malo todos tengo los dientes jorobados de que es así imagínate entonces pero según el razonamiento de estos hermanos la solución es que no podemos hablar de que nadie tiene diente malo entonces ¿para qué existen los dentistas? entonces si así pensara la gente si los seres humanos fuéramos tan así no existirían los dentistas pero no en lo práctico en lo natural en lo humano no somos así ¿por qué queremos ser así en lo espiritual? ya aquí aquí el hermano el hermano Luis está empeñado en llevarse al infierno hey Luis yo tengo esa pregunta yo la hice en el 2012 vení bien atrasado hermano vení bien atrasado hace 12 años yo respondí eso así que si me siento cobarde yo te voy a decir que vos no sos cobarde pero sí que estás bien atrasado eso ya lo dije ya lo critiqué ya dije hasta una posición histórica que el cristianismo cree acerca del suicidio así que ahí está en mi canal hijo de él ahí anda buscando hijo de él el suicidio Miguel Núñez Lawson MacArthur porque los tres estaban en el panel andá ve ahí ahí vas a tener explicación con lujo de detalles así que si sos cobarde no lo vas a ir a ver ya es problema tuyo pero eso ya está hecho y es una pregunta difícil no es una pregunta fácil decimos eso y a mí lo que nos gusta que Luis Luis solo pregunta 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 él no nos ha dado ni una respuesta eso es ser cobarde también pues no y cuando te dé la respuesta te va a caer para atrás con la respuesta mejor mejor que pregunte ay Dios mío a ver qué más tenemos por aquí aquí hay otra pregunta contesta va Félix contesta esta tú me pregunto a ustedes qué piensan que la Biblia dice que si confiesas tu pecado delante de los hombres porque sí hay que pedir perdón a Dios por razones de santificación la santificación progresiva pero volviendo a lo que estaba diciendo el otro hermano cuando Cristo murió Cristo murió todos los pecados eran todos nuestros pecados todos esos pecados eran futuros porque todavía no no habíamos existido en aquel tiempo más sin embargo Jesucristo murió por nuestros pecados así que sí Jesucristo murió por los pecados pasados presentes y futuros así que todo todo estamos cubiertos por la sangre de Cristo y por eso creemos en la seguridad eterna del creyente sí eso o sea el problema con el hermano Luis es que él vive aterrado que no vaya a perder la salvación el día menos pensado te vas para afuera y después no encuentras la salvación la dejaste debajo de la cama la salvación no la puedes perder digo yo no sé cómo Luis piensa en cuanto a esto yo sé que Félix y yo estamos en la misma en la misma página pero perder la salvación no por lo menos yo este ahora ¿qué nos dice? sí bueno ya Félix contestó eso de sí tú confiesas tu pecado pero no confieses tu pecado por ejemplo si tú cometes un pecado tú confiesas el pecado ante los hombres para que haga retribución por esa por esa por esa ofensa porque hay mucha gente que no le gusta o sea en el momento que tú ofendes o tú fallas trata de de como como hizo Jairo fue no Jairo no el saqueo o sea que dijo no yo voy a reponerle a los que yo le he robado los voy a reponer cuatro veces para porque eso también hay que hacerlo no es solamente pedir perdón tú encerrado en un cuarto no hay que humillarse delante de los hombres porque tú estabas tú estabas siendo expuesto delante de los hombres es como Vas pidió perdón de lo que hizo de lo que él ha hecho de los de los cosas amarillistas que pone los títulos si alguien en algún lado en algún tiempo lo lo como se llama lo ofendí pido perdón a alguien algún lado algún tiempo en algún universo eso eso no es pedir perdón eso en consejería tampoco y eso que más ha estudiado en el salón en baptes él sabe el consejería pastoral eso no es pedir perdón eso no es perdón yo pido lo que Rubio ha estado diciendo el comunicado tanto del otro ministerio donde el loso han estado envuelto y el y el de su iglesia el que había es muy ambivo demasiado ambivo eso y a mí me dice como Will Graham decía ellos los felicito porque no 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 se puede felicitar un poco eso pero no se puede felicitar el todo porque porque más ambivo no lo pueden hacer y esas cosas se tienen que hablar cara al menos hubieran dicho miren pues en este momento vamos a quitar al hermano Lawson y dentro de unos días vamos a dar más claridad no lo quitan por eso les dije hace días dice ese comunicado el Lawson llegó y nos dijo ok quiere decir que cuando ellos pusieron el comunicado en ese momento borraron todo o sea que ellos esto lo venían ya cocinando ya por días verdad pero bueno en fin sabe que pasa que cuando hay claridad y se despejan todas las dudas cuánto tiempo hace de esto cuánto tiempo estuvo ministrando entiende hay muchas hay muchas lagunas para el que nos pregunta aquí el hermano dice yo no creo que por un pecado adulterio cualquier cosa se pierda la salvación pero si la apostasía y aún si se perdiste en pecar sin temor se puede perder la fe habría que entrar en el estudio yo personalmente a mí me cuesta mucho creer que Dios quite la justificación sabe que ese es el tema más porque de verdad que las personas que piensan que la salvación se puede perder tienen un buen argumento no se les quita lo bueno que puede ser el argumento pero son las consecuencias las consecuencias ¿qué pasó? aquí alguien está diciendo que John Gallagher dijo que Lawson predicó este domingo que pasó o sea que aún este domingo estaba predicando él entonces si él le dijo ¿quién lo dijo? el último ya el último John Gallagher John Gallagher es el ahí está ahí está cómo se llama Luis Mateo aún preguntando y te voy a responder Luis Mateo la pregunta Luis Mateo es esta si no le va a gustar que se arregle con Dios dice Luis Mateo ¿cómo se dice una cosa Luis para Bautista invitado bueno Rubio es Bautista también pero no él es el mero mero para Félix ¿qué dice? bueno responde pues tan difícil en responder ¿se salva el suicida sí o no? te voy a decir una cosa como Lutero lo dijo yo me tiro a la misericordia de Dios si yo tengo que apostar yo apuesto a la misericordia de Dios con la misericordia de Dios si eso si la misericordia de Dios no es suficiente para vos pues hasta aquí llegamos Luis Mateo ¿qué tú crees Félix? sí es muy raro lo que pasa que bíblicamente hablando es muy raro que un cristiano cometa ese tipo de pecado pero aún así yo creo que una persona que porque es como o sea cuando uno habla de suicidio uno habla de quitar la vida o sea un cristiano por ejemplo puede quitarle la vida a otra persona pero yo soy de los que creo en la seguridad eterna del creyente si la persona es cristiana no puede perder la salvación o sea quitándose la vida a sí mismo o a otra persona o sea porque tendríamos que decir que por el adulterio o cualquier otro pecado también se perdería la salvación o sea la Biblia dice que ninguna otra cosa creada quiero separar al amor de Dios nada creado ni los ángeles ni nada Juan capítulo 10 también dice que no podemos perder esa salvación que la oveja del Señor no será arrebatada fuera de las manos de Dios y que nunca nunca perecerá así que la Biblia lo que me enseña a mí es que un verdadero cristiano puede cometer errores puede cometer pecados y será y puede ser castigado por eso perder galardones perder galardones David cometió su pecado también David cometió el pecado de adulterio y también cometió el pecado de de sin embargo la Biblia indica que perdió la salvación Sansón Sansón se mató él mismo con todos los filisteos y es héroe y está dentro de los héroes de la fe lo que pasa es que mira aquí nos dice don Luis yo me entretengo con don Luis yo le estoy cogiendo cariño a don Luis pero eso eso es lo que dice Joel Rubi con la misericordia de Dios se salvó Judas eso no dice la Biblia nosotros estamos apelando algo que no sabemos algo que no sabemos yo creo que si Judas se perdió no fue por el suicidio sino porque nunca creyó esta es mi opinión para mí Judas nunca creyó en Cristo como se debe creer en él y eso es lo que dice la escritura nosotros tenemos que irnos solo con lo que dice la escritura Luis Mateo está confundiendo todo él no cree en el estudio bíblico así que Luis Mateo te voy a decir vale la pena estar hablando con vos porque si no crees en el estudio bíblico y solo estás tirando preguntas y preguntas y cosas al azar que no tienen coherencia entonces estás bueno estás de más en la conversación ya mira este bueno yo de la manera en que lo veo es que hay diferentes primero nosotros tenemos la y tiene que tener mucho cuidado hermano Luis porque uno nunca sabe qué va a pasar de aquí a 20 años hay personas que con la edad le dan unos desequilibrios mentales alguien dijo eso tú no sabes lo que puede hacer otras personas están por ejemplo firman para que cuando caigan en coma les desconecten las máquinas sí o sea hay que tener cuidado ahora ahora una persona que está llena de vida una persona que pierde la fe porque para mí eso es distinto y no es que la pierda como quien la pierde sino como que nunca la tuvo entiende yo creo que una persona que cree que es cristiano que está envuelto en las cosas de la iglesia pero de verdad nunca ha tenido una convicción seria sobre cristo pues porque la falta de fe la muestra de falta de fe más grande puede ser el suicidio porque ya tú crees que ya no hay oportunidad que todo se terminó pero hay que hay que en eso yo no me meto en eso yo no me meto pero si me toca si me toca apostar yo apuesto a la misericordia de Dios y también está Salomón Salomón cometió cometió apostasía entonces habría que preguntarse él perdió su salvación el gran sabio Salomón y la Biblia dice que tenemos una vida eterna dice el que cree Jesucristo dijo el que cree en mí tiene o sea tiempo presente tiene vida eterna no dijo vida temporal o sea es una vida que dura para siempre no una vida que dura una semana un día un año sino por toda la eternidad mira aquí tengo tengo una persona que subió Richard Castillo que acaba de entrar y ya está jugando llevamos dos horas hablando yo no soy pentecostal yo tampoco aquí ya vemos tres bautistas pues si acaso Richard te está picando fuera el viento esto es lo que ha pasado cuando ahorita los de la alianza están respondiéndole a Céspedes con respecto a y Céspedes dice que él no comprende cómo bautistas le están respondiendo un luterano un bautista y yo creo que dos bautistas y un luterano lo están criticando por el ataque de Céspedes a los pentecostales y allí Ávila en específico y Céspedes no entiende por qué nosotros es que lo que no puede entender Céspedes y lo que parece que Richard Castillo lo que no puede entender es que habíamos personas que tenemos decencia y la decencia nos llama a que tenemos que defender ciertas cosas no importando de qué denominación o ideología teológica tengamos eso es lo que pasa y si ellos si cuando Richard Castillo no sé no lo conoce pero si cuando cuando Lawson echaba al fuego a toda la gente nunca le dijo que era inquisidor romano pero Lawson pegaba al púlpito gritaba se ponía a hacer un show adelante para enviar al infierno a Joel Austin y al resto pero él nunca dijo nada y ahora y ahora que objetivamente porque hoy tenemos pruebas objetivas de que de que de que Lawson era más cochino que Austin tenemos pruebas objetivas él se enoja entonces él tiene problema con eso y lo que y como te digo eso lo que evidencia es que él tiene él tiene un enojo y lo tiene que y lo y Richard vos estás joven lo tenés que 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 como se llama canalizar a Lawson a Lawson lo que él te hizo no lo puedes canalizar a nosotros porque nosotros no tenemos mucho nada nosotros no le hemos hecho ese pecado nosotros nosotros no le hemos hecho ese daño al cuerpo de Cristo Lawson sí entonces canalizar conforme tu enojo y eso es una buena cosa es como que si es como que si te pasa algo no sé si estás casado pero supongamos que sí es como que si te hacen algo en el trabajo tu tu jefe te grita y a quien le y a quien le llegas a hacer esas cosas a la casa a tu esposa a tus hijos así no en la vida real yo creo que no sos así en la vida virtual lo estás haciendo ya lo que pasa es que lo que no entiende Richard que de hecho entró ahora y está jugando sin saber eso no es de gente inteligente es que nosotros estamos defendiendo el hecho de que él no que él está salvo o sea nosotros no estamos diciendo que se perdió no estamos diciendo nada estamos hablando de otra cosa pero el muchachito este entra aquí a decir cosas que no tienen sentido aquí la ¿qué dirían estos hombres en los tiempos de David? ¿es otra dispensación? o sea entonces o sea ok llevemos tu razonar entonces Lawson estuviera bien que tenga más de dos mujeres porque en los tiempos de David era bueno en los tiempos de Salomón entonces imagínate lo que estás diciendo lo que vos decís en una aula de teología no caja no caja te dijera el profesor rápido hey lo que estás diciendo no encaja ahora entonces pero y ese y ese es el estudio que les han dado a ustedes Lawson, MacArthur, Will Bass ese es el estudio estamos viendo estamos evidenciando la calidad de cristianos que esta gente está creando en las redes Félix me estás diciendo que sí yo creo que sí es así sí porque yo con la publicación que yo hice con respecto a ese tema uff como te estaban diciendo ahorita mucha gente hicieron comentarios y uno entre esos comentarios estaban diciendo que yo tengo odio a los calvinistas y no es así o sea estamos criticando lo que estamos criticando es la doble moral la hipocresía de que hay cuántas páginas hay cuántos canales hay en la que calvinistas critican a los a los pentecostales principalmente a los pentecostales o cualquier líder evangélico que no sea reformado muchísimos y no dicen nada no ponen los comentarios que están poniendo aquí no los ponen allá nunca esa es la doble moral la hipocresía que se ve y eso es lo que lo que estamos criticando hay otro castañano está diciendo que somos hijos del diablo está atabado atabado yo no no he llegado allá todavía ya ve que nos dice aquí hermano Rubio Rosado pero si Buda se perdió porque nunca creyó como fue que Jesús lo escogió para que se cumpliera la escritura fácil y por qué preguntan esas cosas Emilio si la Biblia lo dice por qué preguntar si la Biblia te lo dice yo solo que no entiendo por qué que estás preguntando lo que la Biblia lo dice para que la escritura se cumpliera dijo Jesús y si Jesús lo dijo yo lo creo por qué lo volves a preguntar hermano qué te pasa o no le crees a Jesús y la Biblia también dice que cuando están hablando cuando Jesús hizo creo que fue el capítulo 6 que Jesús hizo el milagro de los panes y los peces al otro día vinieron y se empezaron a ir cuando Jesús le hizo el discurso de que tienen que comer mi carne y dice porque Jesús sabía de antemano quienes no creían en él y quién le iba a entregar lo puso dentro del paquete de los que no creían en él así que el trigo el trigo y la ciseña crecen juntos y eso y lo de juda indica lo que demuestra es que no todo el que sirve en una iglesia eso no significa necesariamente que esa persona sea salvo pero en tu nombre hicimos esto en tu nombre apartado de mí a señores de maldad nunca os conocí déjame ver déjame ver pero en tu nombre hacíamos conferencias por su causa dijo ya me fue otro lado hermano Daniel que nos dice por eso le pregunto porque la Biblia dice que el hombre que confiesa delante de todos los hombres alcanzará misericordia la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia eso es lo que la Biblia dice lo que Jesús está diciendo si me confesares delante de los hombres si me confesares y ahí no está hablando de pecado está hablando de que confiesa que el Señor Jesús es el Señor yo creo que ahí está un poco mezclando dos es lo que dijo Jesús que más por aquí aquí tenemos como el hermano Mauricio ellos están peleando allá entre ellos si no ha dejado todavía somos 100 personas aquí en la dejen ese like por amor a Dios que a usted no le va a costar nada miren si no si están enojados con nosotros por lo que estamos hablando y quieren que más gente nos odie para que vean más este video denle like para que el algoritmo dé más este video se vea más y la gente nos odie más y ustedes quedan satisfechos ok por favor denos un like si quieren que nos odien más pues denle like ok por aquí tenemos otro mensajito hermano Jové gracias por su por contestar pero entonces las escrituras que está escrito que Judas o alguien se iba a perder por predestinación Judas sí por eso estoy diciendo solo podemos ir por lo que está escrito Judas sí está escrito que él ya venía para eso porque el señor dijo que para eso iba a venir pero yo no sé de vos a dónde está en primera de Rubi capítulo 5 que el hermano de Belio se iba a perder no yo no yo no tengo ese texto nadie lo tiene entonces eso es lo que estamos me dan like de pelagianos estamos hablando si no dan son pelagianos ah sí bueno eso les va gracias gracias son pelagianos entonces nosotros como yo sé que Luis Joven es salvo por fe no está escrito en ningún lugar pero que dice la escritura aquel que está en Cristo es salvo entonces yo creo en la escritura que yo soy salvo por fe en lo que está escrito por lo que Cristo prometió y en ese y en esa cómo se llama en esa forma de pensar yo tengo que reconocerlo le dedo mucho a Lutero Lutero enfatizó no solamente la fe en la salvación sino la fe en todo en todo la fe central la fe central en esas cosas así que yo no tengo texto que diga que el hermano de velo está preestinado no pero sí tengo un texto que si él cree en Cristo él está dentro del cuerpo de Cristo entonces él está preestinado ya déjame ver lo que nos dice aquí dice hermano ustedes hablan muy carnalmente y causan y acusan y bueno y acusan acusados la iglesia de la trinity o no leyó el comunicado nosotros no estamos diciendo nada que ellos no han dicho nosotros no estamos acusando a nadie estamos discutiendo lo que lo que ellos postearon ahora de lo que sí estamos criticando es al montón de gente alrededor de él que lo han elevado a una posición que hoy no estuviésemos hablando de él si no lo hubiesen elevado a la posición no estuviesen de luto los calvinistas si no lo hubiesen elevado a esa posición porque miren porque todos los seres humanos se pueden caer Will Grant con el corazón en partido en dos yo le dije quizás la cara partido en dos de vergüenza que tu ídolo se te cayó le puse ahí yo le puse porque él hizo una encuesta ahí en su live porque yo estaba celebrando cosa que igual como lo que ha hecho Félix esa es la cantaleta de ellos que estamos celebrando bueno lo otro es de cómo se llama espérate perdóname porque mira lo que dice él y ellos no critican ustedes Alan tú estuviste en un coma de 40 años y despertaste hoy si tú dices que ellos no lo critican no estarás hablando digo Lawson a mí no me critica personalmente ellos solo hablan la palabra dice ellos solo hablan la palabra no ellos no hablan la palabra ok ellos ellos usan la palabra para criticar otra gente ellos ocupan ese medio para imponer eso ok vamos a ver otra vez ahora que se está poniendo interesante esto aquí se está poniendo más teológico entonces si es mejor mejor porque ya lo de Lawson ya pasó y Claudio y Claudio si estás oyéndome te salvaste te salvó la campaña pero el próximo lunes tenemos el programa que íbamos a dedicarle a hermano Claudio este porque esa esa locura va a terminar en un manicomio con una con una camisa de fuerza yo puse yo puse Rubi yo puse que que allá en Europa específicamente en Holanda que ayer estaba hablando con un holandés que el holandés no es religioso pero yo puse como en Holanda y en ciertos lugares de Estados Unidos donde el calvinismo radica hay un grado más de problemas mentales de de cómo se cómo se podría decir pero eso que el calvinismo y los propios de Ginebra lo reconocen que el calvinismo causa es trastorno trastorno mental acerca de que si soy o no soy salvo eso eso entonces eso ya está documentado y y el terror que le tienen a rapto yo no sé yo creo que tú eres dispensacionalista Félix o no si lo soy te vamos a perdonar esa te vamos a perdonar extendemos la gracia la gracia irresistible entendemos la gracia pero yo creo que que el rapto se debe presentar como un lugar como un momento glorioso y no como para meterle miedo a la gente pero esos son otros 20 pesos que hablamos yo le quiero yo le quiero responder a Evelio con la biblia y yo no creo como 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 sugel que Jesús y que Pablo eran calvinistas pero esto es lo que dice Jesús en San Juan 17 versículo 2 en adelante dice cuando estaba con ellos los guardaba en tu nombre el nombre que me diste y los guardé y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera bueno eso es lo que eso es lo que dijo Jesús entonces Dios lo hizo para perdición así dijo Jesús es que yo no sé por qué me tienes que preguntar si aquí está ya te respondió Jesús los calvinistas eso dicen bueno el calvinismo también cree que Dios Padre es el Dios de Jesús entonces hay muchas cosas que vamos a creer lo mismo los católicos también creen en la Trinidad entonces me entendemos vos estás disculpame no sé si vos qué clase evangélico sos pero vos estás estás argumentando como céspedes estás argumentando como un testigo de Jehová entonces eso es culpabilidad por afiliación por deselección es Dios injusto no para qué culpa tenía Judas que desde antes de nacer ya estaba perdido pregúntale a Dios pero yo no creo que era Judas porque aquí aquí podemos yo creo que Dios en su presencia había dispuesto que la Biblia dice que que Dios por su presencia sabía dispuso todo lo que iba a pasar y los los actores dentro de esa película entraron solitos entiendes no fue que Dios le dijo Judas se pierde o hay un tipo que se va a llamar Judas digo por lo menos de la manera en que yo lo veo sino que alguien yo en su presencia sabía que alguien y Dios lo dispuso de esa manera que alguien lo negara para que se cumpliera toda la palabra pero no fue que Dios dijo mira para ponerlo más fácil el que haga esto se va a perder irremediablemente y alguien lo va a hacer esta es la manera en que yo lo veo porque porque sería también decir ah bueno Dios predestina al único que Dios predestinó para irse al infierno fue a Judas no al hijo de perdición que le tocó ser Judas porque porque él porque él decidió ser el hijo de perdición la traición fue decisión propia de Judas o sea no fue que Dios lo hizo lo tomó la decisión de que ok este es que voy a hacer que que peque contra mí para que me traicione y así entonces yo pueda ir a la cruz o sea no eso fue decisión de Judas el traicionar a Jesucristo y por eso por eso el resultado de la de su suicidio y sabemos porque lo traicionó por 30 piezas de plato o sea que algo lo movió la ambición al dinero el evangelio de la prosperidad dirían por ahí pero pero bueno en algún otro momento podríamos hacer un tema completo sobre Judas y hablarlo un poquito más a fondo porque es un tema interesante yo he tenido mis trifulcas en internet con el con el con don Daniel de la escuela de griego con 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 yo no sé yo no lo voy a meter ahí a ver ok aquí una buena pregunta que se hace con una persona que se alejó de la iglesia que fue al mundo pero ahora quiere volver arrepentido que se que se debe hacer mano félix que se debe hacer con alguien así si pues en nuestra iglesia lo que se hace es que se recibe pero se le da un tiempo para ver los frutos de arrepentimiento y entonces si se le ve los frutos pues se acepta de nuevo en la membresía de la iglesia local eso es lo que hacemos y si era pastor antes de irse si es pastor puede volver pero solamente como miembro no como pastor según la explicidad de Pablo es la cosa eso es lo bueno ser bautista aquí una semana con más que todo lo que dice el Nuevo Testamento no tiene que hacer tanto alarde como lo que hizo la Trinity Church no somos ambiguos aquí te decimos la que hay fácil y por eso la gente dice que son bautistas son reformados que es estar en Cristo joven bueno estar en Cristo es seguir los pasos del Señor haber aceptado al Señor Jesús como tu único verdadero salvador no dice eso pues en Romanos 19 que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creas en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos serás salvo y de ahí si vas a caminar de eso entonces y si confesas de que eso es parte de una comunidad de fe que nosotros le decimos iglesia y entonces si caminas con ellos es estar en Cristo vivir en santidad todos los días etcétera etcétera por eso una vez más si me estás preguntando eso no sé si quizás no te has leído la Biblia podemos hacer un discipulado para vos quizás yo tengo videos donde hablo de eso bienvenido al cristianismo si me estás preguntando eso a estas alturas es como preguntarme hey Luis Joel ¿cómo se lava la boca uno? yo tengo 51 años tengo 50 años de que me lavo la boca desde que tengo dientes así que ya preguntarme cosas así de una persona así esas son preguntas trampas son preguntas indeshonestas y te lo digo te lo digo así porque así lo veo yo una pregunta así por eso es que a mí cuesta conmigo hablar mucha gente cuesta digamos con ciertos personajes en el internet les cuesta hablar conmigo como por ejemplo voy a decir los nombres Santiago Alarcón y Carlos Blanco ¿por qué? porque yo cuando ellos me preguntan algo yo les digo ¿por qué me preguntás? y yo quiero saber ¿por qué me preguntan esas cosas? y por último como eso no es lo que ellos quieren oír ellos lo que quieren oír es otra cosa pero yo quiero saber ¿por qué me estás preguntando eso? si vos lo sabes es como que si alguien me pregunte de crítica textual yo lo primero que pregunto ¿sabes el texto que llevo? ¿lo puedes leer? no entonces ¿de qué estás hablando? si no sabes de crítica textual entonces porque hay gente que dice yo sé de crítica textual ok ¿sabes leer el texto? no ok ¿puedes lavar el carro? sí pero vos me viniste a decir que puedes manejar el carro ah yo manejo bien ¿cómo se limpia? pero no puedo bueno entonces ¿de qué estás hablando? ¿me entiendes? mi hijo puede decirme o mi hija puede decirme hey yo puedo manejar el carro ok manejarlo ahorita vamos a comprar ah no, no, no yo lo que puedo hacer es manejar manejar como se mantiene limpio no, no es que eso no me dijiste vos me dijiste que podías manejar el carro entonces lo mismo ah, esto esto sí quería qué bueno que llegaste qué bueno que llegaste a esto John Gallinger yo estuve con Paul Washer en su iglesia y el 80% teníamos depresión los que no era porque no eran calví esto esto lo ha hablado yo Rubi no sé si te fijaste en mis videos hay videos cortos de un minuto de un minuto y medio que también Will Graham empezó a hacer videos contra mí ¿por qué? porque yo puse videos de Washer quizás porque él como él tiene Paul Washer en español él quiere acaparar todo pero yo puse en mi canal dos videos de Washer donde Washer reconoce reconoce que él sufre depresión ahora yo nosotros tres hemos sido pastores o somos pastores los pastores junto con los con los psicólogos son de las profesiones que más sufrimos de depresión por si no sabían ¿por qué? porque es un porque es un trabajo solo porque nosotros estamos oyendo toda la basura de toda la gente y uno se lo tiene que tragar no somos como Juan Manuel Vázquez si usted le llegan a decir problemas los tira en el púlpito no el pastor que es pastor se lo tiene que tragar orar y ahí murió a menos que hayan hecho un delito hayan matado a alguien violado a alguien uno aquí en Australia y en Estados Unidos también yo sé tiene que ir a reportarlo pero la mayoría de cosas uno se las tiene que tragar entonces uno está lleno de depresión y por eso es que uno tiene que ir aquí al menos aquí en la Unión Bautista de Victoria uno tiene que ir cada seis meses bueno cada tres meses tiene un grupo de apoyo y cada dos años son años uno tiene que ir al psicólogo cristiano que mucha gente no cree en eso pero uno tiene que ir ahí para poder sacar toda esa negatividad que a uno le meten porque uno es ser humano entonces ¿qué es lo que pasa? Paul Washer él antes no creía en nada de eso antes creía que todo eso era mentira y por eso él no tomaba ni iba a haber ningún consejero entonces ahora ya de viejo él ha cambiado él ha cambiado de pensar pero mucha gente se ha quedado así y él ha pedido perdón hasta donde yo sé John Gallagher él ha pedido perdón de todo eso ¿por qué? porque si cree el calvinismo que ellos ponen el calvinismo al estilo de W.A.W. Pink A.W. Pink W.A.W. Pink también era otro depresivo que no se era antisocial ese tipo era ese es el tipo que nosotros como pastores no queremos en nuestras iglesias y por eso es que él jamás jamás estuvo en una iglesia él ni como miembro pudo ser él no fue ni buen miembro ni fue ni bien pastor pero ahora toman a a W.P. Pink como el parangón de cómo ser pastor Dios mío si ustedes lo siguen a ese hombre ustedes están destinados predestinados al fracaso mi punto es este mi punto es este Paul Washer por último él reconoció de que él sufría depresión y si ustedes tienen un pastor de que de que sufre depresión ayúdenlo pero la una forma que lo pueden ayudar también es que si él tiene una depresión excesiva la ayuda que le pueden dar es decirle que se salga al ministerio porque esa depresión de una u otra forma va a a filtrarse a sus miembros y yo no quiero eso como pastor y ni como miembro de la de de nuestra congregación entonces ¿qué es lo que pasa? muchos pastores con depresión se lo callan ¿por qué? porque es su único ingreso uno y segundo porque a muchos les gusta el estatus de pastor entonces uno como líder y como líder tiene que tener la 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 hombría de decirle hermano usted tiene este problema tiene que salir del ministerio no es pecado no es pecado tener depresión pero si alguien tiene depresión tan severa de que le está de que su propia congregación se está poniendo depresiva hay que decirle hermano mejor sálgase Félix yo no sé si me gustaría y también tuya pues Ruy pero Félix yo no sé el apologista y filósofo calvinista Jonathan Ramos había expresado algo similar también de que le estaba pasando una crisis de fe de que el dios calvinista no le ayuda mucho eso fue una confesión muy fuerte así que mucho es así muchos calvinistas sufren de depresión y este y sí en respuesta al comentario de que están yo lo que veo es mucha falacia de hombre de paz o sea siguen mal interpretando nuestras intenciones o sea no es que estemos celebrando con bombas y platillos la caída de un de un pastor o sea yo por ejemplo en mi canal yo tengo un video donde porque yo soy bautista aunque no bautista particular donde mi pastor condena a un pastor que cometió abuso de menores así que nosotros no caemos en la hipocresía de los calvinistas nosotros sí juzgamos a otros tantos pastores evangélicos o pastores de nuestra misma fe y así se debe ser con todo el problema que estamos viendo con los calvinistas es que le dan mucho like cuando se habla en contra de un pastor de la del evangelio de la prosperidad o de un pentecostal o de cualquier otra denominación pero cuando se trata de de un calvinista un famoso teólogo calvinista pues ya hay como que eso no le gusta y eso es caer en la en la doble moral no sé qué está pensando el hermano Juan parece que no ha visto mi canal ese problema que la gente viene y critica esa crítica es completamente gratuita porque el hermano Juan parece que no le he echado un vistazo a mí ayer cuando fue que estuve yo en vivo el último día que estuve en vivo no que puse un video en vivo hace dos días criticando al pastor Gutiérrez ok he criticado a Harrigan he criticado a Gilla Ávila he criticado a Yesenia Ten me quebraste el corazón me quebraste el corazón me quebraste el corazón en dos entiendes así que Juan Carlos está tu opinión salió del dedo gordo de tu pie porque no la no la pensaste aquí donde yo vivo aquí donde yo vivo en Lawrence Lawrence Massachusetts esto hay iglesia evangélica en cada esquina y nosotros sabemos mi esposa y yo sabemos de pastores que están en adulterio y nosotros los hemos criticado así que no importa la denominación que sea pentecostal bautista calvinista el pecado de adulterio es un pecado horrible que se debe condenar venga de donde venga así que y aquí me dice lo que dice aquí que dice que aquí se gozan no lo que lo que dice lo que dice lo que dice lo que dice el anterior dice aquí se gozan con bombas y platillos de la caída de un pastor calvinista no es que yo es que yo he documentado cientos de caídas de pastores calvinistas déjate de ondas Juan Carlos vos no sabes pero los cientos de pastores arminaros ladrones también aquí también yo he documentado para ladrones también en Estados Unidos en Christian Post en el Christian Post salen todos esos pastores calvinistas ladrones violadores también cuando salió en el en el en el en el National Star allá en en Texas 700 pastores bautistas del sur en su mayoría calvinistas incluyendo hasta mujeres porque hace años en los 80 había mujeres pastoras de los bautistas que abusaron niños y robaron y ahí eso eso no lo sabes yo no sé en qué país vivís o en bajo qué piedra o en qué cueva vivís quizás no tenés internet quizás el internet lo pusieron en tu casa ayer que cómo se llama que te diste cuenta pero esto va sabes el problema es que cuando vos es como decir que como alguien me dijo una vez todos los salvadoreños son ladrones el resto el resto del mundo no lo es va ok yo soy salvadoreño ok entonces vos lo que estás diciendo que el resto del mundo yo puedo salir a Guatemala a Honduras a Nicaragua a Puerto Rico y yo puedo dejar un reloj de oro en la mesa y todo queda bien y todo queda no 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 entonces eso es lo que estás haciendo vos estás diciendo de que cómo se llama de que por la por la caída de un pastor calvinista te voy a decir de vuelta por empezar los calvinistas siempre han dicho que Lawson, Mack y toda esa gente no son calvinistas decime bautizan niños no son dispensacionalistas los calvinistas no son dispensacionalistas pactuales no son dispensacionalistas a veces hasta creen en dos pactos el Israel uno con Israel otro con la iglesia y etcétera etcétera si vos crees que eso es calvinismo te han engañado te han dado gato por liebre te han engañado estás engañado todos los focas que vienen aquí están engañadas eso no es calvinismo el día que a mí que un calvinista de la de la Presbyterian Church of America que son liberales o de la Presbyterian Church o de la Presbyterian Church no, no PCA Presbyterian Church of America de ahí venía Arsys Sproul el único el único que le dio algo de credibilidad fue Arsys Sproul y ahora Joel Bickey yo no sé qué pasa con Joel Bickey en realidad muchos previterianos están preguntando qué le picó a Joel Bickey en estos últimos años que está juntando con esta gente en realidad a mí me ha dejado muy 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 pasmado pero pero no esto hay de todos y no solamente de eso también los hormones también los católicos también todo esto ¿por qué? porque todos somos caídos ya eso o sea esperar esperar que un hombre no caiga esperar que un palo de China te dé manzana maldito el hombre que confía en el hombre maldito pero esos son comentarios los comentarios esos están saliendo yo no sé de dónde porque ahí Luis ahí salió Joel la tiene agarrada contigo don Luis dice Joel no, no es que anda a ver el video el que no tiene el que no tiene el que no tiene la el que tiene la cobardía de ir a ver el video y ser confortado con la verdad son vos Luis lo siento mucho pero mostrarnos que sos que no sos cobarde anda a ver y ahí me dejas un comentario Luis no soy cobarde vine a verlo pero dice aquí en el antiguo testamento todos pecaron y no eran nada exacto ni a mí 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 ni previteriano está hablando el que el que está hablando seguro que era bueno lo decías Ana doña doña la diferencia entre usted y nosotros es que nosotros no le deseamos eso a nadie a nadie ni a usted pues ahora está como que como que le gustaría parece como me dio la intención como que le gustaría ojalá que caiga Rudy y cuando caiga voy a hacer video y voy a monetizar pero no diste nada mira la cosa está bueno está bueno si no entiende es que lo que pasa que hablo de otro si no entiendes es tu problema yo no yo no como decía el buen Martín Lutero yo no puedo yo no yo no puedo dominar que los pajaritos vuelen sobre tu cabeza o en tu cabeza en este caso pero lo que sí puedo evitar es en mi caso es que no hagan nido en mi cabeza ok un mandamiento nuevo que amen unos a vosotros así como yo he llamado amense que están haciendo ah bueno entonces Pablo entonces vas a tener que escribirle a Pablo porque Pablo le escribe cuatro cartas a los corintios diciendo cosas peores diciéndole algunos se van a meter que dice corintios 7 algunos van a donde las prostitutas no saben que hacer nosotros no hemos llegado ni a eso entonces vas a descalificar a Pablo pero te digo si vos vas a hablar de eso eso pensás de Pablo también entonces pero te digo pensá bien lo que vas a decir antes de antes de descalificarte vos solito antes que salga tu boca estás fregado un poquito un poquito de filosofía quizás necesitas no estoy estoy nuestro gran amigo Daniel a mí me cae bien Daniel no estoy de acuerdo con el pastor Steven en que dice que tenemos que demostrarle que estamos trabajando en la salvación ya yo creo que vamos a seguir dándole la vuelta y dándole la vuelta porque ya llevamos ya vamos para dos horas y media pero déjame que nos dice aquí por eso nuestro pastor nos dice que la hablemos por su nombre idolatran a MacArthur es que no entiendo hermana Ana por un lado me dice una cosa y por el otro me dice otra me confundí si la malinterpreté perdóneme disculpen disculpen hermano hermano Juan como Pablo criticó a Pedro es la cosa exacto entonces ya está descalificado también bueno es que estos han de creer que son el Papa déjame ver que más tenemos por aquí este para ir despidiéndonos porque ya llevamos mucho rato y déjame ver cómo van los likes todavía tenemos 100 personas esto es un récord esto es un récord en este canal porque un canal pequeño que tenga tanta gente conectada oiga vengan por aquí cuando estemos hablando de otro tema también si si no solamente aquí Rubi habla de muchos temas interesantes este pero denos nuestro su like habemos 100 personas y solamente 56 likes ¿qué ha pasado? el próximo que dice Oscar dice ¿qué están haciendo? no tienen temor de Dios bueno y porque tenemos temor de Dios que estamos haciendo esto pues lo que no tenemos es temor tuyo Oscar no tenemos temor de los hombres que empiezan a criticar por criticar hablar hablar no sé pero Lawson si tenía temor de Dios si y los que lo cubrían también tenía temor de Dios usted usted da cuenta mi hermano de lo inconsistente que es su forma de pensar aquí nadie está del hipócrita doble cara chupa medias ¿qué más? etcétera etcétera ay qué feo bueno pues si se lo sos después de leer el comentario de los formados parece que defienden a su equipo de fútbol siendo hincha o como si se defendiera a su político futbolista favorito exacto el mismo espíritu el mismo proceder las mismas palabras las mismas expresiones esta gente no está nacida de nuevo Latinoamérica necesita ser re evangelizada pero no conforme el evangelio que esta gente nos trae que el evangelio de MacArthur el evangelio de Núñez tiene que ser re evangelizado yo de verdad honestamente y esto lo digo con mucha honestidad a mí me da pesar por el evangelio porque mucho que poco yo puedo estar en desacuerdo con los calvinistas que lo estoy pero tampoco es para desearle una caída porque de todas maneras yo son mis hermanos en Cristo y a mí me da pesar que el evangelio sufra por la caída de alguien pero algo que usted tiene que entender es que nosotros tenemos que hacer este tipo de crítica para que el mundo vea porque nos van a acusar y van a decir mira quién se va a convertir con ustedes criticando a otros cristianos no no mira ¿sabes qué? el que esté en el mundo va a ver que hay personas que tenemos seriedad y que decimos mira esto que está pasando está mal esté pasando con los calvinistas esté pasando con los pentecostales esté pasando con el que esté pasando yo creo que cubrir las cosas y hacer como que no pasó es el peor error que podemos cometer es como los problemas que tú tienes en tu casa si tú sigues barriéndolo por debajo de la alfombra al final del día va a tener un bulto en la alfombra que te va a tropezar te va a romper algo ¿entiendes? estas cosas hay que hablarlas hay que decirlas hay que comentarlas hay que ponderar en este tipo de cosas porque porque le atañen al evangelio y yo quiero que el pecador que me está viendo el inconverso vea y diga mira no todos son iguales hay gente que tienen ¿entiendes? es como los católicos hay católicos que son serios y no están de acuerdo con todas las babosadas que se les ocurren al papa ¿entiendes? exacto y son gente que son muy objetivas y es un señor que ya está también de edad yo Francisco ya es de edad ya también dice cosas locas cosas tonterías es es como se llama por eso Ratzinger Benedicto XVI se salió y por eso es que como se llama MacArthur empezó a decir acerca de 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 los problemas mentales que no existen que son que son otras cosas bueno ¿el cuándo estudió eso? ¿cuándo estudió eso? yo no sé si alguno uno de los tres somos mecánicos acá yo no soy mecánico yo no me puedo empezar a hablar acerca de lo que de lo que pasa en mi auto ahora que son más más electrónicos que otra cosa yo no soy mecánico yo no soy electrónico electricista entonces esta gente como ya están viejitos ya creen que saben todo no en una ocasión MacArthur una mujer hizo una crítica y él dijo como quien dice le va a creer a esa muchacha cállese la boca le va a hacer creer a ella me va a creer a mí que tengo 50 años a la Elisa que salió del calvinismo salió del calvinismo que le van a oír y del púlpito le tiró y le pasó lo mismo que le pasó a mí me acuerdo cuando MacArthur hace años hace más de como 14 o 15 años me tiró del púlpito me acuerdo que cuando empezaba a salir Facebook y todo eso yo me levanté y mi canal estaba lleno de odio mi Facebook está lleno de odio y qué pasado y me escribió Bartos Perales amigo mío ahí en México Luis si te mencionó te mencionó Luis Jovel entonces cuando la gente dice que MacArthur ni te conoce ¿cuántos años tiene Rubi? tiene 54 años Rubi no entiendo respeten la edad mire mire Don Luis estamos hablando del Papa y te dicen el Papa tiene 250 años tanto padre santo padre Rubi la nueva Roma está en Florida la nueva Roma está en Florida el Papa tiene 250 años y es una realidad de la vida que cuando uno llega a cierta edad ya a uno las facultades le empiezan a fallar por ejemplo MacArthur MacArthur tiene como 80 y pico de años casi 90 años a mí se me olvidan las cosas mira John Biden John Biden que lo tuvieron hasta que sacar ya está en una edad que no puede no puede no es que estemos hablando mal de ellos porque sean viejos yo tengo 54 años pero en algún momento tendré 75 80 con el favor de Dios y ya y ya ni siquiera voy a poder ni prender la computadora y si la prendo supongo la 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 pandilla de tonterías que diré es así porque se parte la vida y para ese tiempo habrán no se enoje usted usted lo que tiene son 60 y pico de años todavía le quedan 20 años bueno con el favor de Dios para que para que siga llevándolo la contraria la crítica no tiene nada malo y son cosas que no se pueden ocultar mucha gente lo idolatra saludo así mismo es yo lo que quisiera terminar porque yo creo que ya voy a terminar mi participación y como dijiste ya quería terminar también el video yo lo que creo es este que esto aflige lo de Lawson ha salido evidenciar mucho más de la pudredumbre que hay entre este entre esta pandilla neoreformada o neocalvinista ha relucido eso pero también reluce algo más preocupante como pastor es la inmadurez de las personas que esta gente a través de los años han creado a través de sus videos a través de sus conferencias la inmadurez como hemos visto ahora y también ayer pero más que todo en este video tuyo Luis aquí con Félix hemos visto como estas personas no saben ni razonar las cosas que dicen no saben razonar cuestionan cosas que ya aquí y bueno hermano después dijo que me dio las gracias pero cuestionan cosas que ya tienen que estar aquí que si ellos conocen la escritura tenía que estar aquí pero ellos no conocen la escritura ellos conocen lo que Loza les dijo lo que MacArthur les dijo lo que Bas les dijo lo que Will les dijo lo que Césped dice lo que Escobar dice en sus videos ellos creen que todo eso ha reemplazado la santa palabra de Dios y yo creo que si no se arrepienten de eso siendo calvinista arminiano lo que sea siendo pentecostal metodista bautista reformado lo que pasa es que los calvinistas y reformados no se meten en nada de esto están en sus iglesias tranquilos entonces si no creen esto si esto no es suficiente para ustedes si esto no es suficiente para ustedes y necesitan tener un líder que no caiga si necesitan tener un líder a mí lo único que no se me cae es esto lo único que no se me cae es a muchos de crítica textual se les cae pero a mí no porque yo entiendo esto la gente que solo estoy en la vida para tirar abajo no yo la estudio porque yo creo que la palabra de Dios es inspirada entonces ¿qué es lo que pasa? critican los católicos que necesitan su papa con ¿cómo se llama? que hable ex cátedra pero ellos tienen a sus papas también su papa personal puede ser no solamente estas celebridades de YouTube no solamente también al papa aquí que hemos proclamado ahora como papa ruby no su pastor se puede hacer su papa también su pastor se puede hacer su papa no nosotros nos han llamado a seguir a un señor que lo encontramos aquí aquí en las escrituras encontramos a Jesús ayer le decía alguien que quería que le explicara el evangelio aquí está Jesús Jesús lo define Juan en capítulo 1 14 15 16 de Marcos y también después Pablo lo explica en 1 Corintios capítulo 15 pero aquí está aquí está todo yo no necesito que Lawson me esté predicando la palabra de Dios porque si Lawson no está mañana si Luis Joven no está mañana esto es lo que sé que se la hierva marchitas a la flor pero la palabra del señor permanece para siempre esto es lo que si no se enamoran de esto lo siento la ley de Jehová es perfecta que alienta el alma esto es tenemos que amar su palabra pero si nosotros amamos a los hombres más que la palabra de Dios vamos a seguir viendo estos caos de que la gente cae y vamos a a ver a gente con el corazón o con la cara quebrada en dos vamos a ver a más así vamos a ver a toda esta gente llorando pero el que está parado sobre la roca que Jesús pase lo que pase digan lo que digan lo critiquen lo que lo critiquen aunque mi padre mi madre me dejare yo seguiré confiando en el señor esa es la fe que a mí me han pasado mis padres esa es la fe que mi madre me enseñó esa es la fe que yo encuentro en Cristo esa es la fe que yo predico en mi iglesia y si ustedes no han hecho eso pues yo les digo sus iglesias no han sido iglesias sanas busque una iglesia sana donde se predique el evangelio gracias hermano hermano félix danos ese último mensaje para ir cerrando bueno que yo diría que hay tres cosas principales que han salido a la luz con esta situación número uno la idolatría cosas que ellos niegan y dicen no nosotros no idolatramos a ningún hombre sin embargo mira las reacciones de estas personas de estos neocalvinistas quienes posiblemente muchos de ellos ni siquiera se congregan pero idolatran a estos tipos a estos tipos de pastores de las redes sociales ha salido ha salido a la luz la hipocresía o sea está bien que ellos critiquen los aquellos lobos disfrazados de ovejas de otras iglesias pero ellos deberían reconocer que también hay lobos en sus iglesias y hay que pues cuando uno le da una cucharita de su propia medicina como que a ellos no les agrada mucho eso y la ignorancia porque todo cristiano tiene el derecho y la responsabilidad de cuestionar de criticar de analizar cualquier cristiano mira Pablo Pablo criticó a un cristiano de la iglesia de Corinto diciendo que estaba en fornicación Juan el Bautista hizo lo mismo también criticando el adulterio de uno de los líderes del pueblo de Israel David también fue criticado por su adulterio y de más pecado así que nosotros pues simplemente debemos hacer la diferencia no ser como como estos calvinistas como como fue el ministerio de Larson que criticaba a otros líderes y y los condenaba fuertemente y como hemos visto con con el caso de Gigi Avila que hasta que hasta los mandado para el infierno nosotros pues no deberíamos hacer así o sea nosotros tenemos que ser alminianos y provisionistas hacer la diferencia y decir mira no solamente nos preocupamos por Larson el pecado de Larson nos preocupamos por su esposa también que es la verdadera víctima en todo eso en todo esto y pues orar por ellos para que como dije el matrimonio de ellos se sane y se restaure déjame atender déjame atender estos dos mensajes estos últimos que tenemos aquí dice lo que dice Rubí y Cielo y a Cristo si se arrepiente es perdonado el problema original la arrogancia calvinista es la cosa esta gente se ha creído el cuento de que Dios los eligió a ellos por alguna razón que nadie los entiende que los eligió a ellos y y están dentro de un club de de la élite evangélica vamos don Luis ya la he visto yo también ya la he visto yo lo amo al hermano Luis joven estoy estoy de acuerdo contigo en cuanto a la calvinolatría pero no de que la salvación depende de la misericordia de Dios no es del que quiere ni el que corre sino el que Dios tiene misericordia ahí está ya si no estás de acuerdo con Dios yo no te puedo ayudar si no es la misericordia de que es o sea de que depende la salvación de la misericordia de Dios no hemos sido consumidos porque nunca decayó su bondad y estos son coritos son coritos que cantan así nuevas son cada yo ya estoy viejo por eso canto yo muestro mi edad todos pecamos en la palabra pensamiento y obra los curas se tienen que casar y trabajar los pastores tienen que trabajar debemos esperar a Dios a separar a Dios del ser humano Dios va a ir mi pastor amén bueno mi gente yo termino con esto ojalá y que y que bueno el que el que es de coco cerrado va a decir estaban criticando al oso y tú te puedes caer mañana sí ¿sabes por qué? porque somos humanos somos falibles nadie está por encima de nadie el problema está cuando enviosan gente cuando los ponen en pedestales que nadie merece estar ese es el gran problema que nosotros tenemos con estas situaciones ¿entiendes? cuando tenemos gente que son tan arrogantes que miran al otro por encima del hombro cuando son los dueños de la verdad cuando tienen la verdad en el bolsillo a derecho propio yo soy el que tengo la verdad nadie más tiene la verdad entonces el problema de Steve Lawson no es el pecado sino las consecuencias que ese pecado le va a traer ahora que un ministerio de qué sé yo cuántos años lo acaba de destruir un matrimonio de todo ese montón de años lo acaba de lastimar una mujer que quizás ha estado en las buenas y en las malas por todo este montón de años y mira cómo viene a terminar sus días ¿entiendes? eso es lo que verdaderamente es trágico dentro de esta historia el problema del pecado está resuelto en Cristo eso ya lo he dicho cien veces porque tenemos que estar claro en eso el problema del pecado está resuelto ahora ¿por qué se crean estos escándalos tan grandes? porque hay gente que creen que hay grandes hombres de Dios no hay grandes hombres de Dios hay un gran Dios que decide escoger a ciertos hombres ciertos hombres ya al final del día tú lo que puedes hacer es lo que puedes hacer mira si eres inútil que tú solamente puedes hacer lo que está a tu alcance no puedes hacer más así que cuando termines de hacer lo que pudiste hacer sigue siendo inútil y esa es la esa es la manera en que en que debemos ver a todo este montón de de predicadores nunca eleve a nadie a un punto en el que usted tenga que escoger entre su predicador y Cristo sobre todo sobre todo Cristo amén mira me llegaron otros un par de comentarios vamos lo atendemos me das permiso de usar mi participación en mi canal seguro seguro que sí gracias y me gustó mucho estar con Félix bien que dice que habrá un buen protestantismo el calvinismo que dice aquí habrá un buen protestantismo el calvinismo su doctrina pone a Dios como el discriminatorio y el y el pentecostalismo como un grupo que sanan hablan en lengua y dan profecías también es un engaño el protestantismo no es todo eso uno segundo el calvinismo no pone a Dios como discriminatorio ese es como algunos calvinistas lo ponen no todos los calvinistas piensan así tercero pentecostalismo no solamente hablan de sanar y hablar en lenguas también andan como ha dicho el buen hermano burgueño allá en Argentina andan en los barrios y también yo me imagino que hay en Puerto Rico y en la República Dominicana andan en los barrios dándole de comer a la gente son los que más hacen eso no estoy diciendo que solamente nosotros los bautistas allá en Estados Unidos nos conocen como una de las asociaciones que más ayudan también junto con los pentecostales para ayudar en desastres y todo eso así que si ustedes solo creen que el calvinismo o el pentecostalismo se trata de lo que ven en las redes sociales están muy muy equivocados aquí aquí alguien vuelve se 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 tomó un un té de tontería se tomó un té de tontería Brian delgado a esta altura sabe hay 10.000 enfermedades y tú te vas a morir de tonto ¿cómo es eso? muérete de otra cosa no te mueres tonto obviamente Losson lleva décadas haciendo eso Losson lleva décadas criticando a medio mundo haciendo conferencias cobrando por criticar a la gente o sea aquí Rubi ¿cuánto te cobró Brian para entrar y oír? ¿te cobró 100 dólares para entrar? no pero Losson si te cobraba para que fueras oír lo que tienes que guardar a tu familia y él mira lo que hizo te estaba engañando mira otro otro más que vuelvo y le repito la misma la misma cosa mire de 10.000 enfermedades escojan una no se mueran de tontos es bobo morirse de tontos yo creo que mirate no lo quites yo creo que este hombre le ha caído mal que cuando Losson criticaba a los que eran enemigos de él a él le pasó que se aplique solo el proverbio que se lo aplique a él le cayó a él lo que él critica y ahora como su conciencia está enterebrecida está cauterizada la quiere aplicar a nosotros entonces pobrecito caminando en su verdad no está caminando en su verdad está caminando en la verdad de Losson no he visto en su respuesta pero gracias a ver en qué respuesta querían no sabía lo que estaba preguntando ni sabía nunca es que si seguimos volvemos nos empujamos y mi suaga me gusta mi suaga bueno yo sé suaga es una palabra bien difícil de escribir pidió perdón y se retiró sí el ministerio nunca fue igual y fue un gran error y el hijo es el que está enfrente y el hijo es el que está enfrente suaga al menos fue un poco con más cara y eso es lo que pasa yo creo que que esto es también es algo que nos tenemos que ver que cuando las personas muchos de estas personas no todas pero muchas de estas personas que esta gente ha criticado por años cuando cayeron ellos sí tomaron otro rumbo ya no fueron los líderes dejaron a otro otro agarró la rienda pero estos no estos caen o no caen ellos quieren ser el número uno siempre bueno mis hermanos ahora sí que nos despedimos es que bien adictivo verla yo estoy todo todo el día yo lo que me he comido fue una ensaladita de tuna ahí y tengo hambre y mi esposa está por llegar Dios es poderoso está en ayuno está en ayuno y en silicio por lo que ha pasado Rubio decilo decilo estás en silicio estás con el corazón quebrado estás en silicio has tirado como se llama polvo a tu cabeza y yo lo que yo sé lo único que Rubio te voy a decir para terminar aquí yo sé que te gusta el color rojo porque a vos fíjate fíjate que es pura casualidad es republicano es republicano es pura es pura es pura casualidad que sos republicano y que te gusta el color rojo fíjate que no fíjate que no soy loco con el color rojo pero me he dado cuenta que cada vez que salgo salgo con algo rojo está lo que dice es my world revolves around the sun the sun sí es un huevo de palabras mi color es azul así que ah no pues tú eres demócrata qué bueno que vive por allá que no puedes votar aquí este hermana Verónica estamos de acuerdo con usted seguro que Dios tiene un amor infinito para levantar al predicador Steve Lawson claro pero que lo levante como hermano no como predicador porque el predicador ya quedó descontado pero de todas maneras de todas maneras ojalá ojalá y que el Dios bueno gracias a Dios Steve Lawson le debe dar gracias a Dios que el Dios calvinista que ellos han predicado por todo este montón de tiempo no es el Dios bíblico el Dios bíblico va a tener misericordia de Dios que tremendo lo que has dicho que tremendo lo que has dicho así como le pasó a él después de veronito viene la amenaza es que esta gente por eso te digo son de doble y a usted también hermana Verónica si no le ha pasado yo no sé si para ponerme como usted no sé si usted le ha pasado también ya o le puede pasar pero no puede ser una cosa y después decir la otra cosa es que siempre tienes que tirar el venenito que nos dice Rabi cayó y se descubrió cuando murió ya a mí me a mí me a mí Rabi me me chocó pero de nuevo yo no espero a ti te extraña que un perro ladre a mí me extrañaría que me huye pero si ladra los pecadores van a pecar es que no me escandaliza no me escandaliza que dice aquí es que me llegaron más mensajes no quiero quedarme ustedes tres y todos los que están en el chat van a estar en el mismo juicio otro idólatra y mira lo que dice mira lo que dice quien se puede alegrar por la causa de una persona sobre todo este señor joven yo no estoy alegre de nuevo lo que me alega es que veo que sos un idólatra eso me alegra porque me confirma pues Diego Fernando Loaiza ah si Loaiza yo no sé si será el nombre ese es un idólatra foca hipócrita de dos caras etcétera etcétera sí es cierto ¿por qué? porque cuando pasó todo lo con con Lozen todo esto que Lozen celebraba se alegraba hasta el púlpito ya queremos un hombre que predique ahí sí sí la foca ahí estaba Diego Fernando ahí enfrente pero ahora pero ahora ahora mete como avestruz la cabeza ahí a lo más hondo y no quiere salir no mira mira Diego sé consciente estabas enamorado no Lozen era tu main crush Lozen era tu main crush y ahora se te fue eso es todo reconozcalo esto enamorate del que está aquí mira enamorate de Jesús si te enamoras de Jesús Jesús nunca le ha fallado a nadie Jesús Cristo a mí nunca me ha fallado aun cuando yo de joven no tenía donde vivir yo le oré al Señor él me respondió cuando a mí me echaron del pastorado porque yo me puse al matrimonio homosexual me echaron de la casa pastoral yo me fui a sentar a la sala a ver tele y mi esposa me dijo ¿qué estás haciendo? tienes que ir a buscar casa no Dios Jesús me prometió que me iba a cuidar y nos cuidó llamaron de otro estado a darme una casa gratis cuando yo tenía 17 años y el Señor me dijo te voy a mandar un país lejos para que seas pastor y maestro y yo era ilegal en Estados Unidos aún en ese tiempo y siendo ilegal me dieron una visa para ir a Australia y como me dijeron a los 14 años no ibas a pagar y no pagué yo vine aquí gratis gratis porque Dios habla Dios está vivo si el Dios de ustedes no vive y si el Dios de ustedes depende lo que los son diga o no diga ese Dios yo no lo conozco yo solo conozco al Señor que da promesas por medio de su palabra que promete cosas también por medio de yo creo en la profecía porque si me dijeron algo con tres años que iba a venir para acá sin pagar y todo lo que me ha pasado aquí en Australia y bueno quien lo dijo el diablo o Dios Dios entonces si ustedes no creen en ese Dios si ustedes eso es lo que me hace a mí feliz que el Dios mío está vivo y el Dios suyo depende de quien cae y quien no cae mi Dios reina en los cielos ese es mi Dios y eso me hace a mí feliz si ustedes no no soportan esa felicidad es porque ustedes no conocen a Cristo mira aquí te dice si Nefer reformado si Nefer lo he tenido este mira Nefer te pregunto que vas a hacer ahora con el altar que tienes allí de San Lawson exacto Nefer ya le quitaste las velas ya le quitaste las velas Nefer se ha tragado eso y yo creo Nefer de verdad es que dicen que decían también ustedes que decían los seguidores de 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 Maldonado de la Yesenia cuando se divorció y todo eso que todos ustedes estaban felices eso es lo que ellos decían también ellos decían de ustedes y usted ahora ahora dice o sea que todos ustedes son iguales ustedes necesitan nacer de nuevo quizás Núñez tiene razón que Latinoamérica necesita ser reevangelizada pero no conforme a Núñez sino que conforme al evangelio de Jesús bueno déjame ya ya lo que viene por ahí mira ya volví es interesante de cómo estos hombres saben somos irresistibles o qué no es que estos hombres quiénes son los que quiénes son los que por años una vez más por eso te digo esta gente está hablando sin saber quiénes son los que por años han hecho videos conferencias de iglesia criticando otras iglesias aquí estamos tres vos alguna vez has hecho una conferencia de tres cuatro días Rubi yo hacía conferencias en el texto para el crecimiento espiritual de los hombres hacíamos de mujeres aparte y de hombres aparte pero traíamos talleres para que el hombre fuera responsable para que fuera un buen padre para que fuera un buen un buen hijo para que fuera un buen trabajador para eso es que se hacen conferencias no para estar este tirándole tierra a otras denominaciones bueno Lawson, MacArthur ellos hacen eso entonces ellos sí saben lo que como es lo que está pasando en otras iglesias yo no sé ese vos quizás por eso te digo quizás enfoca enfoca bien en tu cosa yo he escuchado a ellos hablar de cuestiones bíblicas y no de personas Alan tú definitivamente levantaste del del coma de la coma de esas 40 años tú tuviste un coma de 40 años y te despartaste hace media hora cuando yo empecé este vivo nos reímos de lo que va a decir esta persona esta persona acaba de entrar no sabe lo que hemos estado hablando y comenta mira chequeate el dedo gordo el pie tuyo de ahí es donde te salen las ideas que tremendo bueno mi gente yo también me voy bueno muchas gracias Luis es una ironía mira ponelo de vuelta Luis si yo sé 5% de batería que es lo que dijo Lawson que el 5% de Joe MacArthur era más que digo ese 5% de batería que tiene vale más que toda la batería de todo el mundo don Brian pobre no creen que a veces funcionamos como chiquillos afiliados los reformados dicen cuchillos ya se nos da las tres horas como cuchillos afilados los reformados dicen nombres y los ataques son no 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 entiendo este bueno aquí estamos y aquí nos despedimos nosotros somos el trío veneno el trío veneno bueno mi gente ahora sí Dios me lo bendiga Dios me lo guarde que Dios lo haga un santito y que Dios nos cuide y de verdad que Dios de verdad oremos para que Dios restaure la familia de Steve Lawson aparte de todo lo que hemos dicho yo creo que Dios un Dios de misericordia y que Dios puede levantar a las personas que Dios puede levantar de vuelta como que sean Steve Lawson seguro así que Dios me lo bendiga Dios me lo guarde espérate que es que siguen llegando nos vemos bien porque si no aquí nos quedamos Dios lo guarde hasta la próxima me lo bendiga adiós